No vas a saltar, no vas a saltar, no vas a saltar Yé, 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 yé ¿Cómo suena? Dale que yo, dale que yo, dale que yo Si yo digo Urban Tú dices Roosters Urban Roosters Urban Roosters Yo pregunto qué es lo que tú quieres Me dice batalla Si yo pregunto ¿Cuál es tu DNI Número, número, letra y apellido Me dices 47782199C Chile Pero para la gente que está en su casa Y se perdió esto Quiero que sepan que esto es Constitución Guya, 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 guya Mi nombre es Pepe Flama Y no me encuentro solo en el hosting del día de hoy ¿Cuál es su nombre, maestro? El nombre es Cayo, muchas gracias por presentarme ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! Muy bien Un aplauso fuerte para los talentos emergentes del host Y un aplauso para Pepe Flama también, por favor, hermanito Y No estamos solos el día de hoy ¡Está capo! ¡Cero! ¡13! ¡Cero! 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 Esta temporada de FMS Chile Y para eso Voy a presentar la primera ¡Que venga! ¡Gracias, Eduardo! ¡Te como el nardo! ¡DJ! ¡Atenea! Y el encargado de destruir los cuellos esta tarde también ¡DJ Acerfins! Pepe, tenemos una papita Cuéntamelo Por aquí está la papita Porque esta tarde tenemos que agradecer A los que hacen posible Todo esto A los que creen Y confían en nosotros Así es Apoyando el desarrollo del freestyle en Chile Así que vamos a agradecer A la ilustre municipalidad De Constitución Y a su alcalde Fabián Pérez Herrera Y a la oficina de juventud Pepe, ¿qué te parece? Me parece excelente También queremos agradecer A Chilevisión Nuestro media partner Y a Capo013 Que cada día nos hace más felices Con sus streamings ¿Verdad que sí, Cayu? Cayu, ¿qué opinas de lo que he dicho? ¿Es Capo013 la mejor persona del planeta? Por supuesto, Pepe Además, hoy contaremos con su chat Que está lleno de gente Que la pone todo el rato Noche y mañana Metiendo el pato ¿Tú qué opinas? ¿La has metido esta tarde? Pues haz alarde En tus redes sociales Que se entere tu abuela y tu madre Porque esto es FMS Chile El primero Directamente desde Santiago Y jurado de muchas competencias callejeras Como League Immortal Con ustedes ¡Inefables! La letra del abecedario La jotita ¡Quiero un aplauso para JNO! El Big Boss El veterano La leyenda ¡Base! El brujo antino La magia de parte del jurado ¡Tom Crowley! Verdadero OG Líder del freestyle Gracias a Bajamón Dente como el nabo ¡Estima! Oye Esa papita Cayú Cuéntame esa papita Una papita No ¿Qué coño es una papita? Para Steve Maybasek Que han superado Las 100 batallas jueciadas En FMS ¡Qué locura! ¿Y la otra papita cuál es? Ah, no puedo creerlo Y para Inefable Que en Chillán Se convirtió en el juez Con más batallas De la historia De FMS Chile No te lo puedo creer ¡Un aplauso para ellos! Por favor Ah, papita es dato Ahora Quiero invitar A los 10 MCs Que van a estar esta tarde Acompañándonos Aquí Me preguntan en el chat Si mañana veré FMS Colombia Y hay que decir Que es a las 2 de la madrugada De un domingo En España Yo La intención es verla Pero tengo que asegurarme De que laboralmente No me suponga un problema La verdad O sea que está complicado No lo sé No lo sé Es que es muy tarde en España Y ojo A ver Ojo A ver Me muestra el ojo Me muestra el ojo 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 La papita que les tenemos Gente en sus casas Ayú Y a toda la people presente Es el Extra player Y el extra player vigente De Oreva De Oreva Oye Necesito Ahora Que la música de ambientación Se nos ponga un poquito En off Un poquito Así es Porque vamos a proceder A explicar la primera papita del día Joder con las papitas Porque vamos a modificar un poco El formato de presentación Que hicimos en la primera fecha Perfecto Vamos con una pequeña modificación Más dinámica Interactiva Donde vamos a poner a prueba A nuestro extra player ¿Cómo? Atención Teorema Escúchame Teo Teorema Tendrá que improvisar En un 8x8 Y Teorema Responder en un 4x4 En el fondo En simple palabras Todos vs Teorema Exacto ¿Ok? Como los EPSIS Los saludaron a ustedes ¿Cómo? Ahora los EPSIS Van a saludar a Teorema 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 contra la liga entera Me hago una paja Ahora mismo ¿Cómo? ¿Por qué va primero? Teorema contra la liga entera Vaya bro Hostia tú Vaya bautizo eh Vaya bautizo eh De minutos de presentación Locura eh Arriba Arriba Suelta Vamos nomás DJ Check it out Como estamos Constitución Vamos Como dice Como suena En 3 2 1 Mira te salvaste En esta temporada Pero ahora igual en esta Te doy una repasada Vos te fuiste a Argentina Ya me lo esperaba Te diste cuenta Que Chile ya no necesitaba A alguien como tú Tú no eres la leyenda Es verdad Que mis rimas todas son tremendas Debería ir devolver el tiempo Sáquenme a su noctesón Devuélvanme al rapper de mierda Al rapper de mierda Que tenía criterio Pero sin rapper de mierda Lo debo tomar en serio ¿Quién soy vos? Soy Blake El cazavampiro Compañero Ascendiste Y perdiste todo el hilo Ascendiste Y perdiste todo el hilo Hoy ya viniste Y perdiste Conmigo al tiro A vos te pego el chiste Yo soy como el chiste Sigue en síntesis Sin decirte nada Yo a vos te elimino Espera Repásate A mí no más tierra Soy el cotosierra Jason con la motosierra Te fuiste a una liga Que está en otra tierra No elijas tus batallas Prepárate pa' la guerra Yo me preparo pa' la guerra Porque soy una planta carnívora Que no podéis matar Ni quemándolas en la hoguera Es síntesis Porque yo te hago un resumen Y el rapper síntesis Acá te gana la galera Yo te conocí Antes de tu solución Cuando estaba en crecimiento Y le ponías condición Yo Y ahora tuviste La peor depresión Pero yo te valoro Tuviste reconstitución Y ahora es un ejemplo De vida Y yo Yo tengo un templo En ruina Tengo de todo el mundo La mano arriba Y ahora te deseo Mucho éxito En Argentina En Argentina compañero Porque vos soy una mente Yo te deseo éxito En Chile, Argentina Y pa' siempre Soy un campeón Porque yo sí que soy un valiente No tengo depresión La presión me hace más fuerte Ay Me hace más fuerte Yo sé por qué Te haces diamante Desde carbón Eso será después Debo aceptar Que eras mi rapero favorito Hace un tiempo Hasta el momento En el que me escuché Y escuché mi calidad de rima Teorema se te olvida Y yo soy el que te gano en la liga Por eso es que ya se fue de la liga No te querías Y enfrentar conmigo Y te escapaste pa' Argentina Me llamo a Argentina Pero en Argentina Voy a dar el doble Me siento el protagonista Hox Tengo el mandoble En Argentina Voy a dar el doble Tengo a tus voces internas Gritando mi nombre Yo Yo te respetaba Antes pero ahora Vos saluda A tu nuevo representante Siempre ha sido un pedante Y ahora estamos todos contra ti Pa' que por fin Te sientas importante Estas rimas son con voucher Imposible que mienta Una herramienta Voucher El rayo es la tormenta Que la tormenta te raye Tú eres el extra player Yo soy el extra calle Yo soy el extra player FMS Chile es mía No entra nadie Hago que te calles con respuesta La próxima te cuenta Esta batalla es de galle Yeah, yeah, yeah Ok, yo empiezo Motherfucka Es el progreso Hijo de P Llega el más rap Perde el evento Raba hasta los huesos Ah, que irónico Todo eso Tú eres el más rapero De toda la liga Yo no estoy de acuerdo Con eso Echa el ritmo clásico Lo mío es súper bueno Motherfucka Lo tuyo un hip hop básico Que te vaya de pan En Argentina Vuelve con un cinturón No con registros acá, chicos No con registros acá, chicos Pero si empezáis a ver los libros Eso el libro es tan cuático Yo vuelvo con un cinturón pragmático Yo soy un teorema lingüístico Y matemático De la mañana siempre fueron el TLS Te pones contra todo A ver si tu carrera viese Hermanos te pusieron contra toda la FMS Te están haciendo la cama Antes de que esta mierda empiece ¡Oh, qué va esto! Si tomo el micrófono Es para llegar al infinito Aquí hay tierra Pero pasándote por el pico Después uno contra uno Para matarte yo solito Para matarte yo solito Si querís matarle vos el espejo Y si querís ganarme Me gane a mí mismo Yo te enseño Hoy en hidro A ganarte yo te enseño No me están haciendo la cama Me están cumpliendo mis sueños Me están poniendo tus sueños Me tenen boca de lodo Mano arriba a toda la gente Que me está todo el protocolo Yo con mis compañeros Luchamos codo a codo Tenemos algo en común Que te hemos ganado todo Gracias Gatos Cream Gracias Gatos Cream Yo espero toda la gente Hoy día la mano arriba Vuelvo de Perú Y lo matan para Argentina Ya no hay forma De cómo salvar tu vida Cómo salvar tu vida Si yo soy puro entrenamiento Meditación, acción, razón Motivación y voy al centro Pa' los que dudan Que yo tengo talento Teorema contra nueve raperos Al mismo tiempo Al mismo tiempo Lleva la sudadera de Argentina Justo, ¿no? Uno Teorema contra nueve raperos Al mismo tiempo Y contra nueve nueve Casi perdí el aliento Lo siento Teo Se acabó el entrenamiento Todavía te faltaba Androze con robamiento Creía que iba a ganar Y la verdad Yo creo que lo matas De hecho la temática De hecho la cálida Tiene la rápida Teorema Creo de la que ya se te está olvidando No practica No se me olvida la práctica Porque el Teo siempre practica Practica de forma errática La matemática La identifica Hermano, tengo Le doy intusión a tu clica Gobierno de Argentina Educa Mira, yo entro Y sigo improvisando El flow clave O sea que yo sigo Descifrando dos claves Te fuiste pa' Argentina Y te sientes como del potro Así que miras de lejos El trofeo de Fernando González Oye, muy guapo este modo Muy guapo el minuto de presentación Este que es una batalla De todos contra el extra player Ojalá lo hagan siempre así Tío, me parece muy guapo Me parece muy guapo Tío, la verdad El modo bukake Muy chulo, tío Muy chulo Engancha que flipas Pasa volando Me ha encantado Mis 10 esa Burban, tío De verdad Me ha encantado De corazón ¡Droce vs! ¡Anubis! ¡Droce, Anubis! ¡Cuánto aplauso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué cosa, Constitución! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están motivados? Vamos a darle Pase el micrófono de Anubis, por favor Mi gente El random mode de esta batalla Va a ser Team Back Team Back Vale ¿Yi, yi, yi? Sí, los tengo listos Les van a hacer una pregunta Ya atenten que la pregunta es súper importante La pregunta tiene que ser en contexto de batalla ¿Se entendió? Participantes que van a hacer las preguntas Cabros, atención Los participantes que van a hacer las preguntas Las preguntas son en contexto de batalla ¿Ya? ¿Ok? Para que se picantee la batalla ¿Estamos? Necesito pie de papel o tijera Al tiro Al tiro Comienza Anubis Yo sé Anubis El mejor país de Chile Amigos ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí Sube un poquito más mi micrófono Subele más mi micrófono Subele Están fuertísimos los micrófono Está muy floja la música Y muy alta a las gotes ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Anubis ¿Qué piensas de su regreso? Hermano, la verdad Que después va a tener un tropiezo Porque al final Los solos no sabían al comienzo Pero pasaron dos fechas Y ya nadie se acuerda de eso ¿Y tú crees que Brose ahora es mexicano? No, hermano Porque esos hueones no son tan malos Como vos, mi hermano Y con todo preparado No es profesional Traerlo premeditado Anubis ¿Qué vas a hacer con Brose hoy día? Hermano, le voy a partir La madre, la tía Le voy a dar de comer Todos los días Porque hoy día Conmigo solo vais a comer comida ¿Es verdad que me triquean mejor que él? Hermano, este me triquea al 10 Yo me triqueo al 100 Me triqueo al 1000 Soy más hostil Hermano, yo rapeo así Tú solo eres con Isiduo Por tirarle viva a Cristo Febril Anubis ¿Por qué piensas que eres más bueno? Hermano, yo no pienso eso Fue puro relleno Yo no pensaría que el 12 Solo es mejor que yo De hecho, ni siquiera pienso Que antes la improvisó ¿Y por qué crees que dan Las mejores respuestas? Hermano, porque es malo Tirando una propuesta Cree que es muy buena Y en el fondo No se da cuenta Que su fútbol Solamente está en los minutos De vuelta Ok, pasa arriba Oye, muy bien las preguntas hoy Hoy mucho mejor las preguntas ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Cuál es tu jugador favorito en el fútbol? Ey, soy yo mismo en el punto Es que saben que yo juego el fútbol Porque el pase con el arco Es lo mismo que yo involucro ¿Cuál fue la mejor asistencia? La que le di yo con mi inteligencia La mejor asistencia Es que estoy uniendo la conciencia Entre la realidad La ficción y la ciencia ¿Podrías enseñarla a metriquear? Te enseño a metriquear Te enseño técnicas Ves mi rap no desfila Yo tengo la estética Porque el troncet como Levi Derriba a este titán ¿Y a Luis Pati qué es? Pa' mí que es Alguien que no tiene nivel Alguien que realmente No analiza su cien Le ganó con el diez Analizando el cien por cien ¿El cómo lo haría En una internacional? Nada, se cagaría Como mi rival ¿Saben cómo lo haría Este pana Primero defiende Y luego se defiende Como Gabriel Arias ¿Y quién hace mejores estructuras? Yo, yo hago estructuras En tu lugar En tus dudas Porque te corto Con mi cuchillo sencillo La yugula ¡Bien! ¡Aplauso, Constitución! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuando le han preguntado de fútbol No tenía ni idea Pero con el resto muy bien Bastante igualado, ¿eh? De momento Igual me ha gustado Un pelín más Anubis En lo que es el formato De contestar Pero en el rapeo Me ha gustado Un pelín más Drose O sea que yo 6 a 6 Yo empate De momento 6 a 6 Como mucho 6 a 5 Anubis Pero es que me ha gustado Más como ha rapeado Drose 6 a 5 Anubis ¡Vamos! ¡Manito arriba, manito arriba, manito arriba, manito arriba, manito arriba! ¡Y cómo dice, cómo es, cómo dice, cómo es, cómo dice! ¡Dale Constitución a la cuenta de 3! ¡Una! ¡Mejor que no te imagines! Porque el drosset flota sobre la nota Y en tu boca ya hay acidez Yo rapeo como Eminem con rapidez Anubis te arrancó el corazón en la punta de la pirámide Mira mi fe, yo te dinamité Tengo arte y contrase en destello Tú me encontraste siendo más bueno Anubis Yo soy un dios egipcio Y tú eres carne de camello Que bien rapeo, tú rimas ultra preparada Y de tu ultra no haces nada El drosset fuma de la ultra morada O sea, escribe como violetas Son violetas ultra gamas Sigue, drosset El rapeo lo analizo Mando su cara para el piso Yo lo paralizo Dime que Adán, que Adán hizo El mismo cara lo hizo ver el paraíso Saben que yo lo trizo Saben que soy sincero Soy hermanos de tijera O sea, yo soy rapero Literalmente te está recibiendo el puntero Yo soy bueno Y exagero Mejor que lo manden pa' la calle Yo soy internacional Y este no sirve ni pa' extra player Nooooh ¡Arriba! Yo gané internacional Arritmo de Eliakil Me gané a muchos raperos De esos que no están aquí Yo gané Inter Tú callejeras en otro país ¡Woo! Así que a mí no me hueí Yo parto en el beat Loco, te vay a morir No es el malo de tijera Es un hueón malo Que quisiera poderme trikear así ¡Aaah! ¡Hanubi! Tú rimas demasiado No es falta Loco, la verdad Te mando a llorarme la cuarta Este no me aguanta No es el camello Troce a camellor Te mandaste la carta ¡Aaah! ¡Pastallioso! Me tiré la de ultra gama Pero esa rima fue ultra mala Yo soy un buen malo en el escenario Y busca fama Y yo soy un villano necesario Pa' la traba ¡Aaah! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Aaah! Batalla de sordomudos en este evento Muy pocas palabras y muchos gestos Y hermano, hermano Contestándole con métricas de locos todo Hermano, Anubis está a otro nivel este año A ver si le votan ya ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! 7 a 9 3 de ventaja en total Para mí 7 a 9 3 de ventaja en total ¡Dios mío! Demasiado gestos Para ser tan funesto Por eso yo no te pesco Troce no me ganas Y en ningún momento Porque bonas y freestyle No improvisas Y al momento Me gusta el contra el strike Y entonces aquí te va Y con gesto ¡¿Cómo?! ¡No me gana este cabrón Que es un cabrón Yo soy el mismo Yo soy un campeón Yo estoy aquí parado Porque el hip hop me salvó Vos están aquí parado Porque el ritmo se bajó Porque el ritmo se bajó No es tan duro Para decir que doctoro mejor Estructuro mejor Soy duro Soy un campeón Lo anulo Porque el fondo del futuro De la órbita un dragón Con el bajo un vixen Que pega más que duro Más duro por cagón Le pego duro en el pulmón Lo anulo por cagón Le pego más duro Que el rey Arturo Pendragón ¿Cómo? Con la propuesta No se da cuenta ni no Que tanto me apesta Pero no me aguanta Deja de hablar Mucho hablar Mucho drastas Porque te auspices marcas A mí me auspices drag pack Última Loco un instante Que no repite Este no lo admite Mi terreno Es el donde tú omites Mi terreno Y mi test Estáis muy exaltado Cómete un enrique Gracias Pancho Gracias Pancho Gracias 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 Yo soy el rey, soy el puto sensei, Anubis yo te hago un 666, o sea te saco el pecho hecho de Lombus Dei, que agresivo soy yo, uno siempre el bombo, en realidad no te escucho con retornos, ya escucha a los dioses reconocen entre troce y entre monstruos. Yo te oigo, oigo, seteo encima de este bombo, te desfiguro el alma, con un solo combo, te desfiguro el espíritu y también el rostro. ¡Y en esta os diría que... 8-7 para... para Drose. Dos de ventaja para Anubis en el global de la batalla. Dos de ventaja para Anubis en el global de la batalla. De la pipu. Ok. Aquí se le pica la cosa. Ojito. Vamos a Drose. Mira Anubis, te voy a ser sincero. Tú creías que me ganaba cuando recién yo empezaba como rapero. Sentió depresión por la presión que le generó. O sea, sentió la presión de un campeón verdadero. ¡Ay! Los campeones no descienden. ¡No, no, no, no! ¡Dios santo! Vos nomás, el resto solo se ofende. ¡Ah, el menor que no, yo sí! Drose, yo te respeto como persona. Como freestyler, vos no soy cosa seria. Obviamente que me aguanta la presión, depresión. Vos tú como Chile, tenís depresión intermedia. ¡Ay! Tú igual. Y por eso en el medio no ganas de las canciones. Por eso tu intermedio es medio como el Inter. Mejor que internacionales me mencionen. Los campeones no descienden. Errores. Yo soy como River. Cuatro libertadores. ¡Ay! ¡Dale, Rubis! Es como River. Perfecto. Cuatro libertadores y un descenso. ¡Es verdad! Y que River bajó como en el 2008. Y que me hable de internacionales. Perú, Uruguay. Hasta en México gané una Inter. Fui a buscarte el país donde vives y te escondiste. ¡Fuera! ¡Ah, 2-0-0, eh! Yo le voy a arrancar el alma. ¿Saben que los participantes lo explican con palabras? En el año que no estabas tú no serías ni banca. En el año que no estabas tú no serías ni banca. ¡Banca en chat! ¡Watafuck! Te pusiste a rapar y a bla bla. Un día te voy a ganar el alma con freestyle. Vos te las preparáis así que no me robáis la calma. ¡No me lo voy a decir en la cara! Es el mediocampo de Chile después de la generación dorada. No la pases, no regatea, no quita, no hace nada. Está en la selección pero no transmite nada. ¡No transmite nada! ¡Sí, sí, sí! ¡Hermano, te salió entera mal! ¡FMS a ti te ofreció regresar! Y de sueldo hoy te ofrecieron maripán. ¡Ay! Me ofrecieron maripán. Y yo con marihuana puedo volar. Me dijeron, 12, tú tienes que regresar. Es por eso volví a mi lugar y reclamé el primer lugar. ¡De nuevo! ¡Se da vuelta a mi playa! ¡Quiero la monarquía para la batalla! ¡Soy un portero en la batalla! ¡Me dicen bravo por lo cortés que soy en el área! ¡Oh, shit! ¡De, de! ¡De, de! ¡Te dejo la contrapuesta! ¡Yo no me trabe, escuchaste la contraesta! ¡Es que yo te trabo y te dejo contra las cuerdas! ¡Ay! ¡Contra las cuerdas no concuerda tu contra, tu forma! ¡No me forma recta ni fomenta otra forma! ¡Te gano en la plataforma de saltando de ida a vuelta! ¡Soy una deidad que con lento se transforma! ¡Ay! ¡Cuando fluyo, juro en las nubes lo futuro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡El Drosset, juro, lo destruye! ¡Lo que la plataforma, el orgullo, lo destruye! ¡Dale! ¡Pero es la verdad que dice el bro! ¡En la primera y en la segunda igual se trabó! ¡Me dice que es el futuro y no se detuvo! ¡Yo sé de tu voz porque soy Mario Bros! ¡Mira, ¿sabes cuál es el problema de la cena chile? ¡Es que ascendieron puras perras! ¡Puros raperos que en realidad no generan! ¡Porque un RIS mío tiene más réproca en su batalla! ¡Último! ¡Un RIS se dice el RIS! ¡Yo soy Ralph Fitt, un perkin del free! ¡El síntesis va y viste contra mí! ¡Porque FMS no te trajo a batallar, te trajo para ser RIS! ¡Y EMPO! ¡Constitución! 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 ¡Ullam! Gana con tres puntos de diferencia la batalla, para mi gusto, ¿eh? 7-6 esta última ronda, tres puntos de ventaja totales para Anubis, gana la batalla. Este es el momento exactamente. Este es el momento de hablar, muchachos, por favor. Algo que quieran decir al público. Oye, qué guapo con el formato nuevo de FMS, lo poco que duran las batallas. Y lo libres que son los MCs de hacer lo que les dé la gana, ¿eh? Porque aquí Drose ha hecho un enfoque de batalla, que yo creo que con el formato antiguo, no hubieras hecho nunca. Y ojo que si pierde ahora Drose y gana Anubis, la liga se pone patas arriba, ¿eh? Estaría Raxo de líder, con seis puntos, ¿no? No, Raxo ganó las dos de la primera jornada. Ganó contra MCma y ganó contra Blade. ¡Anubis! ¡Droce, droce, droce! Señor director, la segunda batalla, por favor. Ojo, ojo acá. Que pase Hawker versus... ¡9-9! ¡Fuerte el aplauso! ¡Constitución, Constitución! ¿Dónde está Sabuya? ¿Dónde está Sabuya? ¡Hawker 9-9! ¡Dónde está Sabuya, Constitución, por favor, por favor! Hoy sí, hoy van bien de ritmo, ¿eh? Hoy, de momento, llevamos 20 minutos de evento y todo mola. ¡Vamos a ir con el Street Mode! ¡Street Mode! Es lo que le dijimos a la people presente que se lo iban a perder si no se acercaban. Así es, porque van a salir todos en televisión. ¡Mamá, salir en televisión! Van a salir todos en televisión, sí, de verdad. Ah, pero lo hacen en el escenario, el Street Mode. No, pero el Street Mode tiene que ser abajo. Ah, pero suben a los VIP o algo, ¿no? Oye, ¿me puedes repetir el nombre del Big Box, por favor? Que pase Saru Black, que va a estar dando haciendo el Big Box. Ah, bueno, suben al público al escenario. Es como al revés que la otra vez. Oye, vamos a hacer que la gente te resea como corresponde, amigo. Porque el Big Box es un arte también. Así que quiero un fuerte aplauso de detalle para Saru Black, por favor. Me salía Nubis de tres puntos arriba. ¡No se pasen por listo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guardias! Bienvenidos, bienvenidos al Street Mode del día de hoy. Tengo a 9-9 y tengo a Hawker Viquigo, que no sé dónde se metió, pero debe estar... Está ahí una chica por ahí. Yo soy Hawker. Paso nomás, pues estamos aquí tranquilito, tranquilito. Estamos así, caballeros. Street Mode, Kachipun, 4x4, quien parte. Es una locura, FMS, este año me encanta, en verdad. Es una locura todo el rato. ¿Quién parte, Hawker? ¿Comienza 9-9? ¡Ah, cómo estamos, cómo estamos! ¿Están listos, Hawker? ¡Gente! 4x4. Pero que le haga caso al Big Boxer, que lo está tapando, o sea... ¿Dónde está el Big Boxer? Lleva una hora justo desde... Un poquito más arriba, un poquito igual, un poquito igual, súbele, súbele, súbele. Ahora sí, Big Boxer, cuando quiera. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. ¿Qué? Yo, yo, yo. ¿Quién. Yo, yo, yo. ¿Qué me dice? ¿Cómo se puede? En 3, 2, 1. Yo, tú sé que en el 99, back in the game. Dime quién lo puede hacer. ¿Quién le pega al el rap? Yo no te puedo entender, el street mode se lo ponen a él Para que de alguna forma de nivel igualito a la de... ¡Joder! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Joker, hola! ¡Hola, Joker! ¡Joder! 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 Cambian las reglas, pero es entendible A mí no me puedes ganar porque soy un rapero impredecible Si ya te ponen contra un rival imposible Me ponen formato calle para ser invencible Para ser invencible, no, no es increíble Porque en tu caso la gente resulta imprescindible Por eso sin público se te hacía tan imposible Y ahí te das cuenta que tu rapeo no es factible ¿Cómo? ¿Qué le pasó al niñito? ¿Pero es que sonaba en la base de una forma? ¿Como en estos circuitos? Hermano, vos no soy bueno aquí en el micro Y para ganar no hace falta solo rimar bonito No, no rimo bonito porque bonito soy yo Y bonito es mi flow Y como yo lo doy Esto te salió, espera un poco a mi bro Al rey del parque hay que enseñarle de beatbox Hermano, vas a cumplir tu sueño Yo de beatbox sé cambiar el diseño ¿Cómo? ¿Vos le ponís más que ellos? ¿Vos le ponís más que ellos? ¿Pero tú tranquilo que de esto yo me adueño? Voy a quitarle el sueño No, pero... Agua, 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 agua Más empeño No le he dejado hacer beatbox No le he dejado hacer beatbox Hermano, no te tacho Yo lo que hago es chin chin Abro botella, soy borracho Ah, el más lindo de los guachos Ahora eres infiel Presume ser diablo con esos cachos Yo nunca le he dejado ser infiel La wea tonta Mira la wea que tenís que decir en la ronda Porque para ganarme ya no hay forma Vos soy borracho Yo soy borracho De Mortal Kombat ¡Yeeeh! Un fuerte aplauso Y todos volviendo a su lugar Por favor Todos volviendo a su lugar Rápidamente Es que no le he dejado hacer beatbox Y la plan Bendiciones Y el espion Espera, espera Que voy a hacer Como tu parienta Muy bien Como tu novia Literal, eh En plan No hagas beatbox Que voy a hacer esto Eh, cuatro Cuatro a seis A favor de Hawker El segundo round Es el minuto de ida No, cuatro a cinco A favor de Hawker Cuatro a cinco A favor de Hawker 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 Hawker, vas tú ahora Hawker Vamos, vamos Termina nueve nueve Vamos Hawker, te necesito Te necesito, ready Vamos Acer Prepárame la pista Constitución ¿Estamos conectados? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así no vamos a partir ¿Estamos conectados? ¿Sí o no? Arriba las manos Arriba las manos Suelta las, suelta la Tenea Vámonos Manito arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Y se lo damos en tres Una mierda El nivel de mi contrincante ¿Sí? No sé por qué mierda Me lo traen acá adelante ¿Ya? ¿Acaso tú te crees relevante? Creo que fui el último Aceso importante Dale, joder Manos, tú no tienes destreza Si te provoques por la pista Lo pon arriba de la mesa Ese tipo de cosas A mí me interesa Lo que me importa Es qué mierda tenía en la cabeza Dale Responde con contenido Para la otra Aunque sea mi amigo Qué mierda tenía en la cabeza Lo pudo haber repetido Qué mierda tenía en la cabeza Lo digo en doble sentido Porque vos no vais a ganar Dale Si no tienes nada importante Oye, 9-9 Yo soy el único rapero Que es el rap restante ¿Qué le pasa en el micro? ¿Qué le estás haciendo? Tú eres de buen rapper, pana Técnico bajo ¿Cómo vas a quedarme en la jornada? Y dice que bonito Teniendo esa cara Mi pana con la percepción De la realidad Totalmente distorsionada Última 10 Imposible Que tú te lleves La victoria A ver ¿Qué es te escoria? A ver ¿Cuánto de aquí Le tienen silenciada La historia? ¿Qué así debe ser la historia Que querés que yo te diga Mala juega Que te envía Como salgo con mina Wow La forma en que vivo mi vida Ascenso importante Quinto puesto Tres temporadas seguidas No te creo Loco está y mal ¿Qué número es? La verdad Si no es 99 No es mi interés Así que estoy ahí Con el número que este es Pero en tantas temporadas Nunca un lugar Tres Nunca un tres Segundo Uno ¿Sí? ¿Lo lograste? ¿Cuántas veces? ¿Cómo vas a ver? Pa' después preguntarte Porque actualmente No resulta interesante Mara juega Rapeame bien Rapeame No como un aspirante Rápido Serio 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 ¿Sale el promedio? Pues yo te tomo en serio Que más o menos Pero que en el fondo Tú sabes que es la realidad Que me dicen Que me estás trabalhando La aspirante Te duele esa realidad Yo no soy títeres de nadie No soy marionera Soy Mario Kart No soy Mario Kart No sabes rapear No sabes rapear ¿Qué me vas a contarme? Tú estás adelante Dale Me gustas o animarme Eso debe ser alguien del parque No es loco decirme Rapea y fome Porque en el fondo Sabe que tengo Aún más adicciones Pero no hables Mientras yo tiro Mis patrones Es cosa de respeto De Hip Hop y valores ¡Bien! 7 a 5 A favor de 9 a 9 Y se pone 1 arriba Esto no pasa Y si yo tanto Las manos arriba Esto no comienza Arriba 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 Antes de ir A hacer Constitución Yeah 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 Check it out Check it out Oye este beat Se lo damos en 3 2 1 Yeah Este es el rey del parque No me es interesante Como quien no rapa de antes En el fondo no es tan cante Que flota maniante El que tengo yo es gigante No te preocupes Número voto Hay un número más importante Ataca delante El 9 9 Aquel que puede Y aquel que hiere Quieras o no quieras Fadafaca Sube el cielo Decibele Se van a invertir Los papeles Porque hoy día Son los prisioneros Los que suben Los reyes mueren Eres un rey No la deidad No rapeas bien Y eso verdad Lo que tú haces No está tan bueno Mi hermano Si no estás en tema Acá No quedas en la FMS Y hace tiempo que tú te lo mereces Pero dime cuando mierda Como su ñata Su talento crece Sigue igual de aburrido Yo cambio un estilo Fino amigo Te digo que es la que hay Y tranca Conmigo La gente baila Una sol round Para tener más high light Que tú en todo un año O quizás fueron dos O quizás fueron tres La verdad no me importó Yo dejé de ver la liga Al momento en que estás en Dios Y como nadie lo baja Tengo que bajarlo yo ¡No! 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 Tuviste que bajar Pa' detenerme Y los jurados del ascenso Que tuvieron que subirte ¿O no? Si todo arreglado ¿Pa' qué? Por mi hermano Si ya está todo claro El 9-9 Llegó a la FMS Y el 9-9 Porque queda en el 9-12 ¡Oh! Como tan mongólico No sabía ni tomar el micrófono Pero que ve Desde de una forma muy distinta Después de todo Se vuelve muy monótono ¡Qué porquería! ¡Qué porquería! ¡Arriba! Todos los días Mostrando la energía Que quiero la gente De toda la canta Con todas las manos arriba ¿Qué? Me vaya a decir Que eso no es monotonía ¡Oh! Cada barra Todos los días Mirando la pizarra Y claro Si yo sé Quien es tu maestro Aprendiste bien Con las clases De rodamiento Última voz Última voz Última voz Si por qué bonito Si por qué bonito Tiraste buenas rimas Ganaste una batalla En la otra seguida Pero faltaba yo Para darte la bienvenida ¡Tiempo! ¡Tiempo Constitución! Ahora sí que empieza la clase 9-9 ¡El rapidito del flow! ¡Arriba de la base! Pero ahora estamos en acapella Ya quiero ver qué hace ¡Veamos! Ya quiero ver qué hace Responder con contundencia Con bastante inteligencia Porque hay gran diferencia Entre lo que yo hago Y lo que tú haces Hay diferencia Y fíjate Hasta en acapella Mantengo cadencias ¡Ay! A ver, yo tengo una duda ¿Eso es mantener carencia? ¿O tener locura? Porque si se dan cuenta Pista no hay ninguna Pero 9-9 todavía Tiene una pista Que lo apura Una pista que me apura Pero a mí no me hace nada Si en el fondo A mí la pista me encanta También me ama Tengo una locura Esa cosa está demostrada La percepción de la realidad Totalmente alterada ¡Suéltala! ¡Gracias, Encarozo! ¡Adiós, Rima, Kusti! ¡Como dice! ¡Se lo damos a la cuenta de tres! En este 1-0 A favor de 9-9 Se pone 4 Porque la dije yo Y ya la había escuchado Me gustan las pistas de su lado El silencio es el mejor beat que he rapeado El mejor beat que he rapeado ¿Y por qué estás tan callado? Sabiendo que estoy al frente, guacho Y que no estoy al lado Esa rima de 9-9 También las había escuchado Pero tú no vas al parque Si no es que estás de invitado ¡No creo! Yo pensé que tenía y progreso Pero al final del día Allá no te dan los sesos Tanto retroceso Me responde la del 9-9 9 minutos después Para responder eso ¡Arriba! ¡Según cómo quiero y de esto Yo salgo ileso En cambio este leso Se nota que está en retroceso 9-9 Pero valgo más de un millón de pesos Más de un millón de pesos Más de un millón de pesos Ponle 6-0 más Y hablemos de eso ¡Oh, damn! Sipo, sipo, sipo Si el 9-9 Ya tiene finiquito Es que fíjate, guacho Que en todo lo que veo Es que yo tengo un estilo bueno El cual yo mismo creo Me celebraron hasta lo feo Mis trabadas valen más que todo tu rapeo No es cierto, mi hermano Yo soy un artesano Y todo lo que tengo Lo suelto de las manos Tú creaste tu estilo Y te crees el amo Yo también creé el mío Y tu hermano me lo copiaron ¿Cuáles hermanos? ¿Cuáles hermanos? Nombramos unos cuantos Y después lo comprobamos ¿Cuáles hermanos? Sí, ¿cuáles hermanos? Porque si no estáis conmigo Mucho menos con quién amo Mucho menos con quién amo Froté la lámpara Y el que salió me dijo amo Me dijo Hawker Te concedo tres deseos Me dijo No puedo cumplir El de tu buen rapeo No puedes cumplir El del buen rapeo Eso te lo dijo a ti Tú mismo te agarraste Para el hueveo A mí no El genio no me pidió Tres deseos Me pidió un consejo Y yo le dije En ti yo creo En esta sí que creo Que ha ganado Hawker En este round Le voy a dar un 7 a 6 A favor de Hawker O incluso 7 a 5 No te sé decir Pero vaya 9-9 gana la batalla Por dos o tres puntos Ahí me quedo Entre dos y tres puntos De ventaja para 9-9 A ver gente que quería Pudo estar con nosotros Compartiendo hermano Aguante el underground hermano Que estoy pisando una botella ¿Quién quiere una botella? Eso, abrazo Vale, vale Ya yo bien cortito Primero que todo Muchas gracias por el apañe Es la segunda vez Que vengo en este corte Hawker estaba medio pájaro De una linda manera A mí y a mis compañeros Muchas gracias Aplausos para Hawker Para 9-9 ¿Y el jurado Está ready o no? ¡Mura, mura, mura! Estamos ready jurados Ya cayó Agrega ahí a los competidores Momento De definición Y detención Segunda fecha FMS Chile Ya se está armando Un poquito la tabla Y vamos entendiendo Un poco de lo que va a suceder Ya no adentramos más En la tabla Muy bien jurados Ready Entonces nos vamos Con la decisión Constitución ¿Qué buena a los competidores? Cinco ¿Dónde están los jueces? ¡Juotta! 9-9 9-9 ¡Fuerzo para ambos! y vamos rápidamente con la tercera batalla, señor director ¡Que pase! Rodamiento versus ¡Raxo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Constitución! ¿Hay energía todavía o no? ¿Hay energía todavía o no? ¡Constitución! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quiero ver la manito arriba! ¡Moder! ¡Moder! ¡Súbanme el micrófono! ¡Con mucho respeto! ¡Con mucho respeto necesito que recibamos con un fuerte ruido a cada participante! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están, hermanito? ¡Rodamiento! ¡Moder! ¡Moder! ¡Al uno, por favor! ¡Al uno, por favor! ¡Al uno! ¡Súbenme un poquitito más! ¡Con confianza! ¡Vale! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Que vengan para acá! A mí me daba 9-9 de dos puntos arriba. El random mode de esta batalla va a ser easy mode. 60 segundos. Nada más. Solo easy mode, señor director, ¿me lo puede confirmar? ¡Yay, yay, yay! Ok, easy mode. Estamos. ¡Cachipunk en parte, por favor! Estamos confundidos por él. Sí, sí, sí. ¿Qué parte? Usted sigue, señor Rodamiento. ¡Yo comienzo! ¡Vamos, me salto la manito arriba! ¡Cantitución! ¡Mada arriba! ¡Mada arriba! ¡Mada arriba! ¡Atenea! ¡A hacer! ¿Qué random mode es? ¿No lo han dicho, no? ¿Lo han dicho? No me he enterado. ¿Qué random es? ¿Imágenes o algo así? ¡Cachipunk! ¡Ah, easy! ¡A este caballo no le veo los dientes! ¡No lo quiero! Sinceramente, le gano a mi compa. Puso la montadura, que se la ponga. Oye, hermano, vengo a hacerlo pebre. Sinceramente, tiene un suelo endeble. Todos sabemos que con la chiquilla las engrupé ofreciéndole sopa y filla. Rodamiento siempre ha sido así, la neta. Y yo vengo aquí porque esto se respeta. Vienes fiestras prácticas, bailemos cueca. ¡Me toca cazar a la gallina turuleca! ¡Hermano, yo sí lo rapeo! Rodamiento, yo no ando con rodeo. Hoy día vengo a rapear zarpado. Afírmate que te traje un palo encebao. Una tras otra, hermano. Yo quiero las manos alzadas. ¡Arriba! Rodamiento, la paliza no se la esperaba. Yo soy un villano de una historia mal contada. ¡Yes, yes, yes! ¡Hermano, es cretino! Te culay, pero Roda, ¿qué vino? La gente se pregunta, Roda, ¿qué vino? ¿Saben a qué? Vino a perder conmigo. Cambio, cambio. ¡Che, che, che! Pebre es como una salsita así, como de verduras picaditas, típica chilena. Dijo que vino a perder contigo, pero lo siento, Raxo, mi plan es soltar estilo. Exacto, como pico de gallo. ¡Date cuenta cómo te mato, amigo! Plan A, plan B, plan C, plan se perdió conmigo. Yo, yo, oye, está cansado, se ha pasado. Yo lo he realzado con este ásado. Y parece que ese ásado, amigo, porque Raxo en la batalla se pasa dormido. ¿Cómo te lo muerto, mi hermano? La verdad, ¿te da el cuenta? Rapeo con calma. A mis niños le entrego esperanza. Estoy transformando las aulas de Chile en aulas. Espero que lo entiendas, que tú te des cuenta. Y espero que no me tires nada cobarde, que a pesar de que no somos familia, llevamos la misma sangre. Recuérdalo, y yo te creo. Raxo, yo te veo. Muchos han dicho que repetiste en tu rapeo, pero te juro por Dios que no compartí ese video. Siete a cinco a favor de Roda. ¿Qué está pasando, Dios santo? Siete a cinco a favor de Roda. Me encanta este formato de este año, tío. Es que las batallas son pimpas, tío. Me flipa. Dime qué pasa, enanito. Entra al micro. Tú ya despierta, chico. Que puede que venga la verdad, equipo. Raxo se parece a Edouard Munch, el gran grito. Ya yo vengo como el obelisco. Soy el nobe one, brother, entinobe hip hop. Que se corroe los ritmos, aunque Raxo siempre va por un hueso y roe lo mismo. Te voy a enseñar a metriquear. Me dice que quiere hacer trash talk, pero tú no haces trash talk. Haces try hard y yo hard try te mando a contar. ¡Ay, Dios santo! Te enseño, te despierto. Me ves cierto, esto es cierto. En el red represento y me presento al que hace hoy día maestría a los maestros. ¡Oh, sigue! En el monólogo te mata. Tiene el micro mal ecualizado. El que el micrófono desata. ¡Oh! El autóctono que derrapa. Yo soy el psicólogo del psiquiatra. ¡Última rueda! Yo soy como te saco yo, porque en los pascos flow y te rescato todo. Oye, hermano, por Dios que te bendigo. Te gano esta batalla, pero vos soy mi amiga. Hermano, yo hoy día contracturo tus besos. No. ¡No! ¡No te hagas de verdad! ¡No te han crujado, hasta aquí llegó la amistad! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Te acordáis toda la avenida? ¿Te acordáis todos los platos de comida? Te conozco, ¿qué puedo decirlo si te olvidas? ¡Último! ¡Hermano, es un privilegio tocar el alfa, tocar los pensos! ¡Deja de ser necio! ¡Eres como la juega! ¡Nunca mandaría a mi hijo a tu colegio! ¡Noooooooh! 8-6, Raxxos, ¿eh? Remontadita de Raxxos se pone en empate. 8-6, Raxxos. El segundo round, si yo tanto las manos arriba. Y empata la batalla. Constitución, Constitución, seguime la respuesta. Raxxos este año mola, ¿eh? Poca broma, ¿eh? ¡Arriba, Constitución! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Uh! ¡Yeah, yeah, yeah! Y se lo damos, eh. Rodamiento, el que lardea por las redes. Rodamiento, el que pierde en gothsenes. Cuando está abajo, habla de teta y pene. Cambia su postura, si aparece TVN. ¿Ok? Porque así es rodamiento. Para mí, una acumulación de intentos. Rodamiento es como Paisantul. Porque tiene todo el menos la Red Bull. Hermano, yo lo rompo. Tengo que conozarte en la casa de Raxxos. Técnico de sonido más borracho. ¡Ojito, qué bello! Tienes que acercarte pa' buscar la aprobación de ellos. Hermano, no insistas. Rompo toda la arita. Juego con el carisma. Te digo hasta la pista. Yo sí soy un artista. Yo quedo ausente si este pasa lista. Hermano, suficiente. Vengo pa' conectar los versos con toda la gente. Celébrame, maldito rodamiento. Pero te duelen las verdades de estar adentro. Última vez que a él lo veo. Me cansé de pescarlo pa' el jueveo. Yo admito que tengo un video. Pero nunca he sido el más plano del torneo. No es más plano y tiene calidad. ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias, Khan. Pura pelada. Pero no confundan la amistad. Yo tiro verdad y que parecen mentiras. Tira mentiras que parecen verdad. Y eso es real. ¿Y qué dice? ¿Los tiré más pelá? No me he dado un plato de comida. Eso no es verdad. Todo lo que tenemos es gracias a tu mamá. Tengo la virtud. Sí. Y sí, no de una Red Bull. ¿Saben cuál es su deyabú? ¿Cuál? Saber que su mamá es mucho más rapera que tú. ¡No! 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 Recuerda que un profe te pude educar y sin mi profesión no existe ni una más! ¡Hermano! ¡Qué batallones soy, tío! ¡Qué es esto, hermano! ¡Qué locura! Eh… 9 a 7 a favor de Roda se pone 2 arriba. ¡Ya, ya, ya! ¡Me conozco desde que era un gordo que andaba en Parral bajar! ¡Vámonos con él! ¡Me conozco desde que era un gordo que andaba en Parral! ¡Las tetas no desaparecen! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Me dábamos flexiones con un brazo en el FMS! ¡Las tetas no desaparecen! ¡Las tetas no desaparecen! ¡Las tetas no desaparecen! ¡Parte! Rodamiento, terminador Raxxu. ¡Líctalo, líctalo, líctalo! ¡Qué ventaja está haciendo esto, hermano! ¡Llevamos media hora! ¡Llávense la mano! ¡Llávense la mano! ¡Llávense la mano! ¡¿Sabís qué?! ¡Una jotita! ¿Sabís qué es lo chistoso de que yo le dije que de su video yo no lo había compartido? No está mal el Naivot, está mal. Pero que dijo que yo fui el que lo creó. Raxxu, ¿cómo tan indecente? Si en ese video aparecían rimas tuyas que eran mías y de algunos de aquí al frente. ¡Ay! ¡Ay! Y por si creen que Raxxu, o mejor dicho, que Rodamiento miente, que desmienta que no apareció una rima suya en el video el jurado que está presente. ¡Ay! 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 Ya me la tiraron por sí. Ok. Bueno, lo grigio de batallar con este hueón es que lo conozco tanto, lo conozco tanto, que conmigo nunca va a poder darse color. No quería llegar a estas circunstancias, pero contémosle a la gente que en Chillante preparaste tus dos minutos contra el menor. ¡Cuéntale! ¡Ojo! ¡Epa, pa, 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 pa! ¡Cuéntale! ¿Vieron en su minuto? ¿Vieron en su minuto? ¿Vieron en su minuto cuando me dijo? ¡Eres una cría malparía! ¡No te sintáis a gusto! ¡Qué irónico que un profesor apelando a la pedagogía le haga bullying a sus alumnos! ¡No! Cuéntale, miren, no me importa que Raxo haya dicho que es irónico que la pedagogía, sino lo que dijo después, a eso atención le tomé y eso vi. Lo único que entendí fue que Raxo dijo que era mi alumno, o sea que aprendió de mí. ¡Oh, shit! Y por si no sabes, Raxo, si me vas a tirar la de que el alumno supera al maestro, al tiro te lo digo, para eso se crean los maestros. No es una frustración, es un sueño cumplido. ¡Uh, uh, uh! Hay personas que viven en pueblos, que viven en situaciones precarias, en situaciones terribles nefastas, que no tienen para pagar un colegio privado en donde trabaja este hueón y no les queda de otra que ser autodidacta. ¡Epa, ya, pa, 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 pa! Claro, es que le faltaba, le faltaban dos garras. Y de nuevo, dándole con el video, con el video. Pasó hace dos años esa hueá y piensa que se va a cagar en mi carrera, para que vean que las puñaladas llegan de las personas que menos se lo esperan. ¡Oh, suéltala! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, dame cara, dame cara. ¡Dame cara! Está de empate a uno. Hay personas de pequeña ciudad, como la Roda, viento de barral. Trabajo en un liceo con 90% vulnerabilidad. Lo único que enseño es que tú puedes mucho más. Puedo mucho más, puedo mucho más. Soy rodamiento, superación personal. Esos son puras hueá. Hice un rato de 365 y no llevó ni a la mitad. No llegué ni a la mitad. Es que tuve que cumplir la pedagogía y otras cositas más. Y hablando de esa hueá, Raxo quiso crecer y no llevó ni a la mitad. No llegué ni a la mitad. Llegué a cada rincón de cada ciudad. Sé que demostrar que tengo el respeto de la plebe. Compañeros, si yo puedo, ellos pueden. Otra repetida quizá. Raxo, me cae la brisa. Raxo es como Patricia. Todos pueden decir que rapeas, pero nadie que improvisa. Pero nadie que improvisa. La gente me hace ruido. Saben que te pego una paliza. Saben que yo le pego una paliza. No se hay tan agrazao, ególatra aterriza. Va aterrizar el pequeño gigante. Porque Roda es que lo mata en los parques. Raxo acabo de ganarte. Aquí en mi ciudad, en Chillán y en todas partes. En Chillán te gané en la catedral. Con la gente en una internacional. Pero eso no lo quiere contar. Solo cuenta las historias y no dice nada más. ¡Dale! Obvio que me ganó en la catedral. Pero ¿saben por qué? Se lo voy a contar. Porque tiene manager. Está cagada. Y el mismo que se está postulando pa' aconsejar. Pa' aconsejar. ¿Dónde está Dito Ramírez, tesorería regional? Deja de ser mocoso. Superé todo lo que me enseñaste. Siéntete orgulloso. Nada. De Roda, de Roda este round también. ¡Dios! Seis a cinco. Muchas gracias. En total, tres puntos de ventaja para mi gusto de Roda. Las palabritas son ahora o nunca. Palabras son ahora o nunca, por favor. Palabras son ahora o nunca, por favor. Muchas, muchas gracias, gente de Conti. Vengo a hacer caleta pa' acá. Qué buen evento, tío. Con el tatán, con los chicos de acá. Así que muchas, muchas gracias por su cariño. Muchas gracias, Raxo. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Solo he de decir que las dos veces que hemos venido a Constitución ha sido una experiencia increíble, maravillosa. Pero no les falta otra batalla. No hace falta que hablen tanto. Muchas gracias por todo el calor. Se sienta de abajo hasta aquí arriba. De aquí arriba hasta allá abajo. Muy bien. Vigente. Hay un fuerte aplauso para Raxo y Rodamiento. Muy bien. Sayu, ordenamelo ahí, por favor. Y el jurado está ready. Música de tensión, Atenea. Nos vamos con la decisión Constitución a la cuenta de... Cinco. Tres, dos, uno. Rodamiento bien votado. Raxo, 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 Raxo. Damas y caballeros. Vamos rápidamente con la siguiente batalla. Una papita. La cuarta del día. Pero... Aquí se rompe el estadio. Aquí se rompe el estadio. Aquí se rompe el estadio. ¿Le viene ahora? ¿Qué pasa? ¡Nicho versus Teorema! ¿Ya? 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 Vamos y caballeros. El random mode. ¡Uh! El random mode. De esta batalla. ¿Ya? ¿Cuál va a ser, señor director? Sí, pero quiero corroborarlo con ese director. Sí, el random. Objetos. Ah, hard mode. Ok. ¿Cómo que hard mode? Caneiro, por favor, ahí más. Atento. Cabros. Mírense, por favor, ahí. Gracias, caneiro. Vale, vale. Hard mode. Hard mode. Es el random mode. ¿Ya? 60 segundos cada uno, palabras cada 5 segundos. Cachipum, ¿quién parte? Nitro, ¿quién parte? ¿Estás listo, Teorema? ¿Estás listo, Nitro? ¡Gente de Constitución! ¡Al mano arriba, no! 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 ¡A ti me la hace! ¡Constitución, arriba! ¡Arriba! ¡No! Sin Off Milky Far penetrar con your do Bud. ¡Sí! ¡Cómo dice, cómo suena es! 3… ¡2… ¡1…. ¡10! …La primera palabra es vida, la mía alzubla, la tuya perdida. Son las Cosas de la Vida, pero no te tengo rencor. La vida, se trata de terror, pero te entierro la daga, pero con amor, ya que somos hermanos. pero fué una ilusión, esa confusión de la fusión, en donde te gano. yo no soy una ilusión, yo no soy un ilusionista. Hablamos de estilo, yo soy un perfeccionista Un estilista, veo a mis rivales con el mismo punto de vista Y ahora no tengo un rival si es que hablamos de freestyle Ya que yo tengo rabia ¿Y sabes por qué lo que tengo rabia? Porque pasan los años y su estilo nunca cambia Sale con los streamers y sale con los streamers Pero Nitro todos estos años voy representado en Chile Pero pa' batallar compañero, he sido necio No hay mejorado tu estilo y pagaste el precio La escena se mueve y tú no te mueves con ella Y los que se mueven tienen relieves y cuando sueñan Pero hermano te hago un knockout directo Esto es un jarmón con todas las palabras Raúl perfecto Hago el efecto del mar porque soy mar adentro Me siento como el mar, me enojo, me concentro Soy los reyes de las leyes que te rigen En el momento en que te resuelvo, te devuelvo a tu origen Ahora puedes hablar de origen si no sabes ni rapear Pesca en la pila, prepara, en eso eres original Así que mira la verdad, esto sí es real Perdón si es que te gano mi hermano y te hago enojar Así es que lo rapeo, esto apenas empieza Estoy poniendo al teorema, pero encima de la mesa No agarro para el hueveo, lo mío sí que es arte Lo tuyo es que depende de tus fans de mencionarte Lo mío es rampear, así es que tienes complejo Ya no ves al mejor, ves un pendejo frente al espejo Así es que rapeo, se apaga la pantalla Pero el nitro tiene la velocidad para esta batalla ¡Woooh! 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 Esta mierda te va a sonar como resonancia El país más rapero le da un tiro de gracia De nitro bastante clara, eh De nitro bastante clara, eh, yo diría 8 a 6 8 a 6 Aquí esto se va al carajo Atenea, ready Estamos listos, nitro Constitución, panito arriba Que bitones pone Atenea, por favor Y me ayudan con la entrada todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 Amáñanos con la entrada a los que quieran hacer ruido Los que sientan el hip hop como lo sienten aquí vivo Mi hermano, tú eres mi amigo Pero no pienses que por esa mierda ahora yo voy a tener piedad contigo Ya que vinimos y tenimos mucho enfrentamiento Ya que en cada tarima hay que dar el 100% Ya que voy a dar todo mi talento Y te voy a hacer mierda ahora por el respeto que te tengo Hermano, tú sabes que ponemos disciplina Raperos que en cada rima te pasan por encima Y adivina tu carrera se termina Te fuiste argentina porque a mí nunca podiste ganarme en la liga Yo salí campeón y te tocó descender Me fui pa' Colombia porque aquí dos veces gané Tú te fuiste a Argentina porque en Chile te cansaste de perder ¿Quién sabe esta diferencia? No puedes rapear, ya no tienes competencia Tú antes hacía improvisación Pero cambiaste a conversar con el sol Y a decir el son o te son Hermano, dime qué es lo que era Cuando rapeaba bien, cuando se enfrentaba a Teorema Hermano, acaso tú no lo has pensado Este año todo te he ganado Este año y el año pasado ¡Arriba! Salimos campeón del mundo Hoy Teorema no rima y agarra el micro Teorema rima, agarra el nitro y le quita tres puntos ¡Arriba! Estoy sincero No sabís que es el país más rapero Doy gracias por el país más rapero Esto es el tiro de gracia El juego se hizo verdadero El país más rapero F*** y Teorema se llama como este hacker Hermano, ando solo en este modo Teorema, este modo de a playera Hermano, en la tribuna Hablo con el sol Te pensaste una Hablo con el sol Pero ahora lo incomodo Porque me convierto en un lobo No tengo luna Porque yo me sé a tu disco Compañero, hace freestyle Nunca te piso Y al nitro si lo respetan Porque en la calle parece que Hacían las metralletas Pero ya me hace una vez Tralletas de verdad Y si te pegas te entrega Dos plegamanitos Te rimos hasta la mitad Me quito yo tengo la ferocidad Me quito que el nitro Yo así se lo explico Te quito Me quito que este con el nitro Pero yo le enseño la velocidad ¡Ahhh! 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 Uno arriba a nitro en el global de la batalla A esta batalla Porque Constitución Esto es un batallón Esto no se ve todos los días Esto no se ve todos los días Así que Constitución Quiero esas manos arriba Quiero esas manos arriba Se viene ¡Se viene! ¡Chaten! ¡Arriba Constitución! ¡Sueve! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Tiempo de tres De uno de Juan Viene de la coste Pero yo vengo del cortez Cocodrilo de ma A ver Mi compañero tiene un cocodrilo En el gorro Yo me fumo el nitro Como un pequeñito borro ¡Gorro! Marro en los comentarios Voy a convertir en una microesha la fecha de este escenario Vos tenía el celular Espartano y Naruto Hermano, te rebano, te gano y te gano el cubo Me acabo de decir una polera de M-E-G-Motor Pero yo soy el jefe que te dislocó Mi compañero en el extracto hago la ABCDIN Mi compañero en el banco, no en el banco BCI Hermano, hago que esta presión si duela Me siento como este, soy la selección Shirena Me siento como Colo-Colo, porque vos perdiste Yo soy como Colo-Colo, vos no me descendiste Me siento como Colo-Colo, lo aplasto con el meñique Risky, eh Colo-Colo, si no controlo, a mí me dicen el cacique Obvio que soy el cacique de la tierra del maucho Me voy para Argentina a fumarme puros con caucho Estoy jugando mucho, estoy jugando tanto A este no lo escucho, Lucho y me lo arranco Yo no me llamo Lucho, soy la tierra de Arauco Obviamente que Lucho, porque yo soy un champion Me salió de entera abuela de verdad Conversando con la fiesta, agarrando cualquier weá Hermano, me prestai algo Que tengáis por acá Te estoy llamando a Argentina Pa' que ahora te vayáis a perder allá Nooooooo Si quieres palabras, tú sabes que lo prendo en juego Me acuerdo que el teorema antes rapeando era bueno Ahora se volvió la mochila del freestyle chileno Nooooo Para que sepas, te enseño de freestyle Porque yo tengo manteca Hermano, tú lo sabes Esto es que te gana Estoy frente de la gente y te gano en primera plana Saludos todos Esto sí que suena Y lo estamos grabando para toda la escena Ven a saludar hermanito si está terrible buena Este es un video grabado de la muerte de Teorema Nooooooo Así es que lo hago Perdón si es que sueno yo demasiado pesado Tú ya no tuviste level Ya no te voy a hablar del menor ni de Red Bull Porque esa mierda te duele Y eso tú no lo has pensado No te hablo de Red Bull porque tú te has regalado Y la verdad es que tu meta ya no la has logrado Te di una paliza y te humillé el año pasado 9 a 5 9 a 6 Se pone 4 arriba 4 arriba en el total de la batalla Nos vamos con el round deluxe Se acabó Hoy el silencio me falta Me falta el deluxe pero Ay Ay perdón Dimitro cuando quieras Ok Activa de verdad Muchas gracias por apañarme a todos mis hermanos Y al igual que esa persona a los que me apañan Yo también los amo Sí Tú me hablaste de mis temas, de mis discos Te salieron buenas prosas Y los temas del Teo Hablemos de otra cosa Eh Hablamos de mis temas Pero yo tengo poemas que se han convertido en letras Y vos como lo anterior a ser un arquitecto Porque no te sale perfecto ni hacer una maqueta Hablamos de las letras y no tenís discos tú Y si los tuvierais serían como los de discos tú Como los de discos tú Creo que estás equivocado Yo soy un arquitecto por las estructuras que hago Por cada vez que en la rapeada yo a ti te gano Tú también eres arquitecto pero tu rapeo es plano Mi rapeo es plano No, no es plano Es cartesiano Ya que soy un teorema y en los números te gano Y si hablamos de los primos Yo te lo imprimo Y no te reprimo Pero te suprimo mientras te gano Suéltala Mientras te gano Lo siento, te deprimo Y te reprimo Yo te gano Tú sabes que te primo Y te comprimo aquí temprano Te trato como mi primo Te respeto cual hermano Te trato como mi primo Me respeto cual hermano Soy Teo Yo te suprimo Te mando hacia el otro plano Te suprimo Porque soy de los sobramos Y el nitro no es mi primo Lo mando a dormir temprano Lo mando a dormir temprano Me parece muy patético Lo siento, no sabes rapear No tienes nada de léxico Perdón si lo rapeo Perdón si le pongo mérito Cuántos puntos me dan Rapian por esquizofrénico Yo no soy esquizofrénico Aunque tengo voces imprestas Y lo siento Se cuelan los dioses en mi lengua Yo no soy esquizofrénico Yo no soy bélico Te hablo del léxico Solo pa' que lo tengas Si tú tienes léxico Y no sabes representar Por eso fiesta el micrófono Mi panacea Mi panacea Mi panacea Mi panacea Ni siquiera pude estirar Y el estilo Mi panacea Sozor en la clase Quise estirar el doble Dejo por delante del macho Te enseño como se hace Te enseño como se hace Pero en la frase No se repite Manito Me hace que el doble tempo Pero en la máquina Del tiempo Sé que se multiplique Yo con el meñique Lo aplasto manito Tú sabes que yo tengo tanto El doble tempo No hay tiempo No me arranco No me arranco Lo siento mi hermano No le pusiste mi destreza Yo arranco la verdad Tengo habilidad Por eso te arranco la cabeza El estilo suena más pesado Tú sabes que sonas de bravo Te arranco Le arranco la cabeza Con el sombrero Así como culado Lo dejo pa'l lado Le pego nocao Así como Liu Kang Hermano En la última torre Soy Shao Kang Kang Perdiste Perkin Soy Gengi Kang Yo le hago No cuídiste No cuídiste mi disciplina Quieres ser Gengi Kang Y ahora tu carrera se termina Quieres ser de culado No le pusiste disciplina Porque te hice un fatality En mi última rima Pero el Teo Todas las batallas Mira Aplasto como cunglado Y este falle rima El trofeo No de las medallas Tira Estoy poniendo bombas En la muralla china 5 a 4 para Teo Gana de 3 puntos En total la batalla Nitro Ese es mi voto Nitro 3 arriba En el global de la batalla Esta última Si que ha sido de Teo Pero por muy poquito Flojita Igualmente esta batalla También te digo Batalla flojita Ha tenido sus momentos En minutos y tal Pero ha sido mucho más light De lo que podría haber sido Han sido muy Muy pacíficos El uno con el otro Se notaba que Teo Era extra player Y no rival por el título Un abrazo Oye Hay un aplauso fuerte Para Nitro y Teorema Tremendo batallón Más fuerte ese aplauso En constitución Eso es Cayú Toma en las manos Nomás Jurado Ready Ha sido buena Pero no ha sido La batalla Que podría haber sido No me explico Entonces Constitución a la cuenta De Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nitro Teorema 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 Si no me equivoco A Teorema Le queda otra batalla Así que tranquilos Que la fiesta Ganó Nitro Vamos con la siguiente batalla Que pase Repítalo por favor Que pase Acertijo Versus Blade Dame un aplauso Constitución Por favor No puede ser Dame un aplauso fuerte Dale Acertijo Versus Blade El random mode Va a ser Temáticas 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 Round de temáticas En ocho por ocho Ok Ocho por ocho Tres entradas Cada uno con temáticas Si tengo ese extra player Yeah yeah Ok Vale Ok Cachipú entonces Que partida Disculpa Parto yo Estás listo acertijo Estoy listo Constitución Quiero esas manos arriba Y yo Y yo Vamos contigo De toda la ciudad De toda la ciudad Ame mea Acer Acer Arriba Yeah Yo 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 Una clase de rapeo Una clase de rapeo Por huevón Que mira feo No te creo Loco Vengo a enseñarte En este torneo Tú eres un polifeo Yo ando en el coliseo La última cena Puesta la ropa Al hueveo Porque tú no eres Solamente de los haters La última cena Y hay un Judas presente Ay Porque no da más Acertijo a ti te parará Sacará la máscara Dejará llorar Como el ñagará Siempre tengo claro Que me traicionará Este maldica es malo Porque trae todas de plumas Y te voy a ganar Y no queda ni una duda Porque todos saben Y lo sabe La tribuna El FMS Que se exit Tú solo júdas ¿A quién? Y ese eres tú No me apuntaste En serio Asestijo Que conmigo cagaste De la última cena De esa mierda Me hablaste Yo soy Leonardo da Vinci Si hablamos de arte Tú eres Leonardo da Vinci Tú eres salvador De freestyles Que nos va a sacar La crisis Pero en la temporada Solo estás dando pena Empieza a llorar Igual que la Magdalena En cambio Yo quiero La mano Alchada Estamos soltando Un par de granada Mira como le bajo La mirada No es la última cena Blaine Esta es tu última temporada Última temporada Pero no hay fe Y guía Porque saben Que yo tengo Toda la melodía Este tira rima repetida Yo no tengo A Magdalena Pero me traje María Esto me dice Que hay predicción Porque acertijo Tú ya la cagaste Otra predicción Que podemos a ti tirarte Otra temporada Que ese justo Te quedaste Y tú no duraste Ni un segundo Por eso Gracias por venir Pero igual te junto Porque yo soy rapero En la instrumental Tú muchas bolas De disco Y yo bola de cristal Es que a ti Yo me dirijo Todos saben que entré Y tengo entresijos Un sabio lo predijo Hoy día Blaine pierde Con acertijos Última ¿Qué es el salfate? Puras mentiras Nos tiraste Tu corte chilenero Es un desastre Te digo una predicción Pues no vaya a pegarte Gracias por la promoción Gracias por la promoción Gracias por la promoción 5-6 para acertijo Pero flojita Ahora tú atacas Totalmente libre Ahora puedes tirar eso Un viejo que predice el futuro Entre comillas Vale, vale, vale Y se lo damos a la cuenta Y se lo damos a la cuenta Y se lo damos a la cuenta 3-2-1 Quiero mano arriba De todos los presentes Porque el Blade Entra Y pierde el ambiente En el Under Tú no estás presente Hace cuánto tiempo Que no teniste Acerca a la gente Decir que la repito O es un mediocre Le voy a ayudar Pa' que se note Te voy a rajar La otra mitad de la cara Pa' que por fin Seas bueno Y te conquistáis En el choque Entiende lo que yo Te estoy hablando Cada vez que tiro rima Y yo me estoy barreando Yo te estoy masacrando Como este país No me sorprendería Que te estís pegando Me está faltando El respeto El acertijo Pero en realidad No improvisa su texto Y a la gente Le estáis mintiendo Seguro la de las tablets Se te ocurrió Al momento Todas preparadas Y todas te salen mal Oye, no pasa nada Raxxon Nuestra pelea Tuvo más high Que acertijo En cinco temporadas Última Última pa' qué Si a este güey yo le maté No me mira la cara Porque no lo hace bien Y hace siete años Que a vos no te vemos En la vez Guayo, guana, tú Guayo, guana, tú Guayo, guana, tú Guayo, guana, tú Sabes que acertijo Te ganas un déjà vu Sí, esto es mucha actitud Yo no doy la otra mejilla Porque el que perdona Murió en la cruz Así que que me hablas ahora Que a mí me acuchillaron Y creen que me perfora Él se hace una persona llora Y sus amigos delincuentes Lo usan de gavadora Guau, m technical Oh Gua, guayo, guayo, guayo Gua, guayo, guayo Guay Guayo, guayo, gucomo Guayo, 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 guayo ¡No! ¡No! 7 a 5 a favor de acertijo, 3 puntos arriba en el global de la batalla. ¡Vamos a poner las manos arriba! ¡Se viene la respuesta! ¡Se viene la respuesta! Las Freddy's no las llevo yo, las lleva el... Me sale el mod del canal. Ahí no sé decir. ¿Cómo que 0-13? ¡No pertenece! Tienes acertijo, te ganas de meses y estos raperos parecen que nacieron a los 7 meses. Messi, se desaparece, yo soy el jefe. Hoy la 0-14 se empieza a llamar la 0-13. ¡Soy yo la 0-13! En serio, sabes que te lo digo, nadie espera. No puede soltar ninguna rima certera. Hace doble depo y su mente es atelera. Idiota. Me traba tanto y la gente lo nota. Yo tengo la cicatriz en la cara. Te rime tus rapeas con la papa en la boca. Última. Muy flojo este minuto, debe ser el tipo. Lo digo, soy el que suelta la sinfonía. El que suelta la barra y sinfonía. Yo represento a la gente del barrio, esa que sí podía. Joder, en el game, yo soy Play Planet. Te traje la distopía. Se acabó, no mato el circuito. Tengo la mano de todo el equipo. ¿Quién sabe que le gano a este niñito? Yo soy el favorito. Me hablas de Flyte, este tipo. Tienes los mismos prejuicios que tienen los cuicos. Mírate, dijo, te matan el beat. Tú me quieres ganar a mí. Me hablas de Flyte, este Gil. Miren la comisaría, parece que este trabaja ahí. No fluye la pista, no le pega nunca la base. Porque rapero posee mala clase. Clase. Te estoy dando una clase. Se pone nervioso, ya no sabe lo que hace. Última, última. Ponte a bailar, ponte a bailar, porque sé que rapeo muy fenomenal. Porque sé cómo tengo cuando me trae la disco y ni vale que lo pueda bailar porque no sabe cómo rapear. Quiere mirarme y se va para allá. Habla de los Flyte, mal y a Daniel Puño se la quiere chugar. Y a la juega llora. Tiempo, aplausos. Tres respuestas, prepas de Flyte. Tres respuestas, prepas de Flyte, hermano. Ni una rima de Flyte, ni una rima de Flyte. Tiempo, servijo. Tres, prepa, tres, prepa, la mesa, donado. Díganse de todo nomás, díganse de todo, ya. Seis a cinco para Blade. Sigue yendo por arriba. Acertijo por dos puntos. Ya. Cuando quiera nomás, Blade. Total silencio. Del Sizer. Supongo que está claro que el 90% de sus barras las rellena. Ya. Y aparte nunca le saca provecho. Acertijo, te convertiste en tan fallo que ahora haría un desecho. Tanto así que está ya tres eventos municipales de tatuarte la cara de Piñera en el pecho. Dios santo. Dios santo. Hermano, tú supuestamente ibas a matar a la élite. No invoques a Piñera. Nunca sabes cuando del cielo te caiga una hélice. Ya sabes. No, 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 no. Ojo, ojo. Ojo, hombre. Y yo no te hablé de Flyte. Así como tú me hablaste del corte chilenero. Pero ¿para qué venía a hacerte el Flyte si esto es una liga de raperos? Yes. ¿Y la de la lavadora no te acordaste? ¿Y la del Tusi tampoco la memorizaste? ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! Parece que al final de Flyte no me hablaste. Obvio que yo quiero matar a la élite y mataría a la élite si mi rival fuera aparte. ¡Oh! ¡Dios, Dios santo! Oye, eh... Esa es una persona chora. ¿Ya? Pero si te tira una guaya de lavadora responde sobre lavadora, pues, güan. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya? Y más encima se enoja y no suelta ni una rima compleja. Blade, relájate un poco, güan. Puedes relajar las cejas. ¡Suéltala! Uno cero, Blade, de aquí. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Porque Blade ahora viene con... Uno arriba a hacer tijo en el global. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Yo no soy lavadora pero traje las rimas más densas. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Yo soy el que sabe que la compa porque te rompa voy a hacer que te rompas este no es choro y nada aporta un choro verdadero ¡Hace talleres en la Pobla! ¡Hace talleres en la Pobla que la Pobla se levante! Porque vos no sois contrincante este se cree de los raperos más importantes y en dos fechas ya perdió con dos debutantes. Y vos perdiste el tiro en pleno debut quería estar en la mayo pero fuiste hecho cruz y vos no sois flyte de corazón te creo que sois flyte puto cuando paguen la pensión yo pago la pensión eso es verdad yo pago la pensión y no se lo voy a negar este juego quiere la liga ganar yo niego que mantener yo un hijo que alimentar ¡Raca! 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 ¡Mi bomba! ¡Sabe que le gano con palabras y eso es lo que me importa me levanta la palma la Pobla yo no quiero ganarte ¡Gano a ti! ¡Me basta y sobra! ¡Ay Dios! ¡Me basta y sobra! ¡Yo te lo explico! ¡Un perro! ¡Este no tiene iniciativa! ¡Mira el perro igual a ti en la tarima! ¡Vos queréis ganarle a Nito! ¡Yo quiero ganarle a la vida! ¡Dale! ¡Me ganarás la vida! ¡Mira el perro! ¡Ahí es pedigrima! ¡Que coma comida! ¡O no está escrita! ¡Ah es maleducado! ¡Este perro no da la patita! ¡Oye! ¡Un perro no lo da la patita! ¡Oye! ¡Vos si soy un hueta! ¡Me vaya a dar la mano! ¡Eso no es concreta! ¡Te paso por el chico! ¡Porque este no me respeta! ¡Óltimo! ¡No te respeta! ¡Acertijo te ganó bailando en juega! ¡Ah, el perro! ¡Y este perro está con la melodía! ¡Todos saben que los perros reconocen la energía! ¡Oh! Acertijo, ese impulso también en el 4x4. 7 a 6 a favor de acertijo. El 4x4 se la lleva por dos puntos totales. ¡Perro! ¡Sí! ¡Mira el perrito, qué mono! ¿Pero de quién es este perro? ¡Está súper contento! ¡Mira el perro está súper contento! ¡Oh, eso me gusta! ¡Un nuevo formato! ¡Se quiere comer el micro! ¡El perro se está intentando comer el micro! ¡Chicos! ¡Played, algunas palabras para su público, por favor! ¡Ahora! ¡Muchas gracias a todos por el recibimiento, hermano! ¡Vamos a seguir dándole color siempre! ¡Así que agradecido de la energía! ¡Y cómo está Constitución! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Toma aquí bien trabajo! ¡Ese era el extra player! ¡Aceptijo! ¡Muchas gracias, Constitución! ¡Siempre nos tratan muy bien! ¡Muchas gracias de corazón! ¡Cuando tenga un hijo la voy a poner con ti! ¡Ah! ¡Está y mentiroso! ¡Lo ha hecho en toda la ciudad! ¡Lo ha hecho en toda la ciudad! ¡Lo ha hecho en toda la ciudad! ¡Ya! ¡Cayu, órdenalo nomás! ¡Oye! ¡Dame más! ¡Nos vamos entonces, jurao! ¡Ganó el perro! ¡Ayúdenme a la cuenta! ¡Ganó el perro! ¡Cinco! ¡Avelo! ¡Tres! ¡Ganó el perro! ¡Aceptijo! ¡Ganó el perro! ¡Se la lleva Acertijo correctamente! Y Blade que sigue con cero puntos, ¿eh? De momento le está yendo mal a Blade. ¡El MVP del día de hoy! ¡Oye! ¡Vamos a contarle a toda la gente en su casa! ¡Y que vamos a irnos a un descanso! ¡Pero no se muevan! ¡Esta vez esta temporada va a contar con cinco fechas! ¡Vamos entonces con la siguiente batalla de escenario! ¡Cayu! ¡Mira, ya empieza! ¡Guay! ¡Descanso cortito! ¡Bien, bien! ¡Se rifó! ¡Mira, México! ¡Se rifó! ¡Se rifó! ¡Se rifó! ¡Muchas gracias! ¡Belicitaciones, mi rey santo! ¡Lo es increíble! ¡Quiero destacar al público de Constitución! ¡Porque han apoyado como nunca el beatbox acá en FMS, Chile! ¡Soy de España, pero igualmente me lo meto por mi gran Colombia, eh! ¡Ya, es que yo trabajo el lunes! ¡Es que no sé! ¡Es verdad que puedo entrar un pelín tarde el lunes! ¡Puedo entrar a las diez y media a trabajar! Pero claro, igualmente es dormir cinco horas. ¡Vamos con todo y seguimos con todo! ¡Y ahora sí, Mateo Ortega! ¡Ah, no! ¡Empezamos! ¡Ya estamos! ¡Ah, ya! ¿Y qué pasó en el streaming? ¡Estamos ahora saliendo! ¡Oye, vamos ahora con la siguiente batalla! ¡Así es! ¡Pero no! ¡Pero vamos ahí con los jurados que se posicionen! ¡Sí! ¡Pero vamos a decir a la gente en su casa que ya estamos de vuelta! ¡Constitución, ¿dónde está ese aplauso fuerte? ¡Dónde está la energía! ¡Dónde está la energía! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué locura, eh! ¿Está en Muniain a San Lorenzo? Yo tengo una camiseta de San Lorenzo. Yo voy con Muniain en San Lorenzo. Me mola mucho, chicos. ¡Urban Roosters! ¡Muy bien! ¡Oye! ¿Esta batalla promete o no, Pepe? Esta batalla promete porque tiene incluida una papita en el Random Mode. ¡Ah! Una nueva papita. Y la papita... La papita yo ya sé quién la va a dar. ¡Que pase! ¡12 versus! ¡9 versus! ¡9 versus! Yo creo que es lo normal, que entren a trabajar en España entre las 8 y las 9. ¡A ver! ¡Constitución! 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 Es lo más normal. ¡Gracias, Charlie Kai! ¡9 versus! ¡9 versus! ¡Ale, ale, ale! Creo que es a las 2. ¿Qué pasa, Constitución? ¿Están prendidos o no? ¿Quieren métricos o no? Aquí no vinimos a gritar solo chistes. ¿Quieren métricos o no? ¡Uh! ¡12 versus 9-9! ¡Una manito arriba del primero al último! ¡Lo que quieran escuchar métrica! ¡A ver! ¡Del primero al último! ¡Dale! ¡Una manito! Eso, gente, vamos. Deja contarle un poquito a la gente algo, una novedad que tenemos. Así es. Que es el Type Beat Mode. Type Beat Mode. El Type Beat Mode consiste en una evolución, como dijiste tú, del Beat Mode. Donde en esta ocasión tendremos cuatro tipos de beats. Pero para más información, tenemos a un especialista en los ritmos que nos va a explicar qué tipos de ritmos pueden escoger. Por favor, explícanos. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Hay que decir a hacer? Vamos a darle un fuerte aplauso a Acer Beats, por favor, que nos va a explicar el día de hoy. Acer en la casa, niños. Explícanos, explícanos. Bueno, para esta fecha tenemos cuatro opciones de Type Beat. A ver. El primero es un Type Beat de Dr. Dree. ¡Uh! Me encanta. El segundo de Central Sea. Buenísimo. El tercero nos vamos a ir a la opción más chilena, que va a ser un Type Beat Pablito Chile. ¡Eso! Por la última opción que tenemos, también la vamos a dejar en Chile, y es un Chiste MC Type Beat. ¡Aplázo, no, mi gente! Pero Acer, tengo la duda. ¿Cada MC puede escoger uno distinto o el mismo? Exacto. Cada MC escoge uno. Ok. Ese automáticamente se anula y quedan tres opciones para el segundo. Es un minuto, ¿cierto? Exacto. Es un minuto. Ok. Es un minuto. Un minuto cada uno y cada uno elige un beat. Pero el que elige el primero no lo puede elegir el segundo. Así que, a ver, yo sé, ¿con qué ritmo te gustaría empezar? ¿Quién parte, primero que todo? Comienza 9-9. ¿Con qué ritmo te gustaría empezar? Bueno, elige. ¡Yay, yay! ¿Con qué ritmo? ¿Con cuál más? Vamos con el del Chiste. Ya. Pero antes de ir con el del Chiste MC, vamos a llamar públicamente a uno de los jurados que nos faltan. Central Sea, Chiste MC, Pablo Chile. ¿Y el otro cuál era? No, le queda Doctor D. Ah, perdón. Doctor D. Central Sea y Pablo Chile. Doctor D, Central Sea y Pablo Chile, le queda a Drossi. Vamos a esperar que vengan nuestros otros miembros del jurado. Gracias, J. Hipólito. Te amo. Y la gente de producción nos puede ayudar a lo entretenido, a llamarlo. Sí, fue rara la engañada. ¿Qué falta? ¿Qué falta, señor Nefales? ¿Qué falta tanto? Ya. Estigma. 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 ¿Y quién es el otro para acusarlo públicamente? Ah, alto fagastazo. Alto fagastazo. Tom Crowley. Tom Crowley. Tom Crowley. Ok, entonces. Por favor, estás por ahí. Lo necesito. Creo que están ahí tratando de apurar la situación. La gente en sus casas. Hashtag FMS Chile para opinar sobre lo que está pasando ahora. Y también para opinar sobre este nuevo random mode que a mí, Pepe, me parece interesante. ¿A ti qué te parece? Me parece interesante que ahora la orientación y la inclinación del beat mode sea más a un estilo de un artista más que un género musical. O sea, como irse en la bola haciendo a la actriz en este caso. A mí también. Me parece interesante lo que puede ocurrir acá. No, como nosotros no podemos influir en la batalla, no podemos decir en qué nos gustaría ver a los MCs, en qué tipo de vida, pero tenemos nuestras preferencias ocultas por el bien de la trama. Exactamente. Por el bien de la trama. En algún momento, en algún podcast, por favor, revelar todos esos secretos. Se viene el podcast del Iceberg Freestyle. Oye. Oye, ¿y dónde están los jurados, por favor? Sí, los jurados, ¿dónde están? Vamos a esperar a nuestros señores. Oye, Pepe, tenemos otra papita porque hemos tenido dos novedades en los random mode. Ah, sí, mira. Con lo bien que iba el evento, ¿eh, Chad? Con lo bien que iba el evento. Pero eso lo vamos a revelar un poquito más adelante. Solo le voy a decir el nombre a la gente. ¿Puedes decirme qué significa eso de los beat? David, no eres tú muy de escuchar rap, ¿no, amor? Eso de los beat. Vaya astro. Pues son type beats en vez de géneros. Es decir, beats del estilo de un artista concreto. En este caso, les han ofrecido cuatro type beats. Cada uno tiene que elegir uno. El que elige el primero no lo puede elegir el segundo. Y tienen un minuto para rapear con ese type beat. Es como el beat mode del año pasado, pero con type beats de artistas. Las cuatro opciones eran Chist MC. Que es rap, boom, bap, así un poco sinfónico, así un poco ancestral, normalmente. Luego tenían Central Sea, que es drill británico. Que a mí me flipa, Central Sea. Luego tenían Pablo Chile, que a veces es un poco reggaetón, a veces es un poco trap. A ver qué rollo es el beat. Yo imagino que será más trap que reggaetón. Y Dr. Dre, coño, que es rap all school de los 90. Vaya, o sea, clásicos. Corros. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué ha pasado con los puentes? Esperando a Tom Crowley y a Estigma. ¿Pero qué están? ¿Cómo está la gente de la Constitución? ¿Cómo estamos? Pepe. ¿Qué energía todavía? ¿Cuál es el sector más prendido? A ver cómo están los datos. ¿Qué está pasando? Yo creo que si dividimos por segmentos, desde aquí para acá, vamos a ver cuál es el más prendido de ahí para ahí. Ok, ok. ¿Ya? A ver, ese de tu lado, ese es el mío. Vamos cuál es el lado, vamos a ver si es el lado más prendido de Constitución, si o no. ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? ¿Dónde está la energía? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Yo tengo fe que mi lado es el desordenado, el del pueblo. A ver. ¿Cómo estamos? ¿Pepe? No, no, no. ¿Qué type bits os gustaría que hubiera en FMS, chicos? ¿Algún type bit que os molaría ver? A mí me molaría un type bit Rosalía, tú. A ver qué cojones hacen ahí. A mí me gustaría un type bit Rosalía. Type bit Bad Bunny. Type bit Woz, en plan rock, así molaría también. Type bit Midas Alonso, ¿eh? B-Type Chiste MC. B-Type Chiste MC en la casa, mafok. Así que hacer Atenea su mágico. Venga, va. Y esto ya. Un minuto. Manos arriba. ¡Yeah, yeah! Sigue bastante Chiste MC, ¿eh? Tiene que ser el más rap, pero el que fluiría la pista del Chiste MC. ¿Eh? tú sabes quién es quien rapea de 10 madafaka 9 9 está al 100 y tú con chiste en sí tienes un gran parecer pero no por la fluidez los dos escriben bien tú sabes quién es que pega muy lento yo madafaka tomino el ritmo hijo de pez tú sabes quién es que tiene nivel me toma los litros a dormir aquí y en todo distrito porque vos rapeáis de perro yo rapeo de quiltro guacho que estilo tan hardcore la saco el marco te pensaste muy bueno pero tú no eres para tanto por favor el único que rabiando pone manos en alto al cuello vacila tú sabes que mi rima tranquila la tuya muy mala la lana la tranquila atrás está alquila así que ten cuidado si me tienes bien el que no es positiva el tipo para hablar de la misma pero bueno que tanto agua el formato a mí me da igual con el 60 segundos para rapearme para soltarme solo un minuto tenían que generciarme aplausos constitución aplausos aplausos ahora no se cuenta de la gente con qué type beat con el type beat paulo chile pablo chile pablo chile constitución necesito que brilleemos la pista juntos ok quiero esas manitos arriba esas manitos arriba porque es que no se puede ver si no se puede que no se encuentra en el caso de la gf Y se sienta más de un Mozart Como Pablo Chile El troce te desglosa Voy a asesino a Juliano Scarface contra Sosa Yo lo hago con actitud Yo soy campeón del anillo Y también de la Red Bull Lo sabe él, él Y también lo sabes tú Que prende un blon en el parco Y se parece a Singapur Traigo lírica específica Parto química Lo hago sin igual Saben traigo química El menor hace años Es Chichigan Preparate hermano, parate Y dile Chiqui Pran Chiqui Pran, Chiqui Pran Yo lo mato Saben que recargo Y lo mando al describe El troce te pidió La pista al mismo Pablo Chile Porque me siento a lo Pepe Mato como a Pablo A mi lesa Es la última La música es la última Y tu mirar se hunde como un hooligan Hoy yo mato al 9-9 Por el seño de detalle Y la calle se me conmueve 8 a 6 A favor de Drose 8 a 6 A favor de Drose Es mi voto Drose Queda otro minuto Ahora Guau, The Beatles Se imagina Suéltala 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 Teneas Para el barrio ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que se pudra Dale, dale ¿Qué hace? 3, 2, 1 Mira Tú no vendes entradas Ni vendes camisas Ni generas ganancias Ni generas visitas Yo nací te enojaría Si FMS no te finiquita Ellos no te quieren Y ellos no te necesitan En realidad es un inútil Vino a no descender Yo pelearle el inter al chuti Este es el 9-9 Lo ayudo a llegar al 100% Y desaparezco el cuerpo Como en la peli de Lucy Dale Saben que yo soy sincero Entre los freestylers Yo soy el más bueno En realidad Tú no eres rapero Quisiera llegar al mil En fin Yo lo dejé en el cero Dale, Bruce Placa, placa Le saco la placa Soy el que lo aplaca Y cambia las retóricas Le hago placa, placa Hasta la carrelatónica Por eso le hago mover Hasta la braca tectónica ¡Oh, shit! Que bien yo rapeo Lo hago siempre claro Este malo culiao me ganó Solo porque estaba resfriado Soy Harry Medel Por juego hasta lesionado ¡El peor! Me la dejo por Chile Yo no mando al declive Mejor que me investiguen Soy el mejor FBI investiga civiles Estoy metido en el party Que curioso que empezó muy rápido aquí en este rally Pero después se le desgastó ¿Qué pasó? Se le acabó la tinta Pa' escribir al fucking Shinigami Yo, baby Tú sabes quién es el que rapea Y estoy tranqui Te aseguro estoy en el safari Tú haces un terremoto Eso lo haces con tu buddy Esta medición va a ser en Mercalli Por el daño que te impongo La forma en que rapeo con diptongo Y este feo dice que estongo Cada vez que pierdes Pero si pierdes será por tonto Porque no eres capaz de reconocerte bien tu rostro Me tienes tú al frente Pero no te desconozco Ahora se da la vuelta Porque no soy como otro Porque te doy la cara Yo siempre te planto el rostro Acabas de conocer a un nuevo tipo de monstruo Un rapero certero Un rapero que sí rapea Que no escribe Pero escribe en tema Huea buena Buena idea No la cueles tú creas Que crees que creas Que la gente te crea Que fue una buena idea Esa forma De rapear tan fea Ocupa cinta Ocupa una lírica Totalmente distinta La cual con el hecho De improvisar Se mantiene fidedigna Porque es mía Es pura Y es limpia 6 a 5 6 a 5 Para 9-9 Un punto arriba En el global De la batalla De los doble tempo Ponga toda su energía acá Toda su energía Arriba 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 Constitución Arriba 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 No me dejan cero, eso me dijo en la competencia, no me dejan cero, me dejan cero, no ser cuestionándome toda mi existencia. Pensando debo estar aquí de pie, debo estar sentado, la verdad que no lo sé. Fíjate la forma que rapea este mes, no lo es nada de vuelta, pero rapea de cien, ni siquiera tengo necesidad de yo estar en pie, porque la forma que fui yo, dime quién la puede hacer. Me parece que ninguna liga iba a parar Argentina también. Va para Argentina, España, México, Colombia, ninguno lo rapea, como te compas. Wow, now, cierren kilómetros a la redonda. Wow, now, fucking a herida siempre en la bomba. Tomar brazos era mejor que ya te cuesta. No puedes rapearle como yo, manufa que de estoy cómodo, este es rapearme, ¿cómo no? Este me necesita un psicólogo. Para cargar esa energía no es posible que te atere cada vez que pierde, y cada vez que el perder te lo recuerde. Uy, te recuerdo que perdiste y te lo hay. ¿Dónde están los valores de freestyle? ¿Dónde están los que se suponen que los raperos se suponen que rapean de verdad? So white, so white, que hay tu sai, ¿cachai? Este sí que es mi prime, no, ni siquiera es mi prime, mi prime, ni te lo imaginai. Se ven que tengo la esencia, el don de te tengo esta diferencia. Entra con la letra, siempre lo es esta, porque yo me siento como gesta al kentá. Quiere ganarme con flow y con su esencia. Pregúntala, Sony, cuánto gano en su competencia. Con el flow no se gana. Llego armando y pegando, pego a la zona. Llego armando, llevo armando, varias obras. Es el nueve más el uno, Diego Armando Maradona. Yo lo dejo en la lona viviente, que te raciona sin mente. Te dejo en la lona como persona viviente. Este va directo a Roman sin gente. Yo soy el 10 de la cancha, sería Roman Riquel. Yo soy el 10 de la cancha, 8 a 7 a favor de 9 a 9. Batalla totalmente empatada. Ahora mismo, empate total en el marcador. 4 por 4. Acapella primero y después con el beat. Droze, cuando usted quiera y guste. Total silencio. Mira, deja de gritar, puto. Empezamos fuerte. Deja de gritar, puto. Te mato en el transcurso. Te paralizo el corazón. Te paralizo el pulso. Yo soy un poeta con las letras. Y siempre tomo el impulso. Y tú quieres ganarme con flow usando un solo recurso. No es que solo use un recurso el tema que les duele. Es que uso un recurso que ninguno tiene. ¿Ok? Dios. Porque fluidez es lo que le hace falta y les hace falta a ustedes. Me paraliza el coro hasta 90 BPM. 90 BPM es porque me acelero en el freestyle. Aunque a ti te acelero el corazón. Tic-tac, tic-tac. ¿Cómo que tu flow nadie lo tiene en el freestyle si antes que exista 99 ya existía un estigma? Oh, damn. Calmao, 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 calmao. Tranqui. ¿De dónde viene usted? Amigo, ¿de? Ah, amigo, ¿del Drose? ¿Del Drose? No, del Drose, casi. De Rancagua. Rancagua, al mejor lugar. Salúdelo, papi. Salúdelo, papi. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué tiene ahí en el bolsillo, Drose? El tío trae tu lápiz. Pero que se ha subido un señor a escenario. No, no, no. Suéltala. ¿Qué es esto? 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 Para que por fin tú aquí salgas de la Matrix. Salgo de la Matrix, yo soy un rap inédito. Yo rapeo bélico, soy muy estratégico. Este pensón que hice del país era algo épico. Y este era su mayor rival esmercado. Mira, allí cómo lo vas, ¿eh? Saben que yo siempre traigo el desafío. Y que perreo para los míos. Hey, saben que en el trauma le hago sentir frío. Tiene traumas en el escenario, pues se subió su tío. Soy rap, pero soy rap, pero desde el iniciato al cero. Tú sabes que mi estilo es verdadero. Cayú, te equivocaste, compañero. Había que bajar al otro pantero. Había que bajar al otro pantero. Porque saben que soy sincero. Hey, saben que yo sí soy un pantero. Porque tengo pasta de campeón. Y soy el mejor rapero. No soy el mejor rapero. No soy el mejor rapero. El mejor escribano. Y no el mejor guerrero. El mejor escribano. Yo la espada desde cero. Escribano no guerrero. Porque lo tuyo es tintero. Sería de la gente que sube depresiones. No sería de los que consumen. Y que tienen los errores de la droga. Caí en todas las poblaciones. Ojalá cuando te más, hijo de puta, no menciones. Es mentira, hermano. De salirte de lo ilógico. Yo tengo depresión, así que seré irónico. Depresión severa, pero sigo siendo óptimo. Y esto va a ser en honor a mi diagnóstico. Mira, saco años cada rima. Te rompo el sueño y el autoestima. Soy el rapero en la tarima. Soy el pasero que a él le tira. ¿Saben por qué soy pasero? Soy el dueño de tu esquina. El dueño de mi esquina, no, mejor ni me lo diga. Fíjate, en esta esquina, en la otra igual caminaba. Por aquí, por acá, paseándose como diva. Pasa por todos los puntos, pero cuando una mina... Nada, cero a cero, eh, todo el deluxe. Ha sido opacado por subir a un señor del público, tirarle del brazo hasta que lo subes al escenario y en la siguiente rima, tirarle, que es un pastero, eh. ¿Cuántas palabras que quieras decir, 9-9? 9-9, es tu momento. Es tu momento. No sé también. No, bacán el recibimiento del público, poniendo todo bonito y eso. Bendiciones. No sé lo que decir. Por favor, ahora. Por favor, ahora sí. Oye, estoy un poquito resfriado, pero hicimos todo para mejorarnos. Gracias, Constitución. Yo nunca había venido, si me contaron que la gente apoya y todo. Así que gracias, lo amo, Constitución. La próxima va a venir mejor, así que eso. ¡Errancagua! ¡Errancagua! ¡Arriba, Chile con Chotubal! ¿De dónde es usted? ¡Errancagua! Muy bien, jurado. Cayo, arreglame a los competidores. Para mí es réplica, eh. No van a tener huevos de votar réplica. ¿Constitución, le gustó la batalla? Entonces, nos vamos con la decisión. En cinco. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Troce! ¡Nueve, nueve! 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 ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Nueve, nueve, nueve! ¡Nueve, nueve, nueve! ¿Sois conscientes que cuando se acabe esta batalla llevaremos un 40% de la liga? Es heavy, ¿eh? Es heavy, ¿eh? Pim pam, ¿eh? Llevaremos dos semanas y Chile ya irá por la mitad de la temporada, literal. Sí, de temáticas. 8 por 8. Sí, tranquilo, Maidon. Oye, yo, we're out, we're out, sube a mi micro un poco, vamos, vamos. Son cinco. Probate tu micrófono, ¿estás listo? El menor, ¿estás listo? Grande, Juan Cruz. ¿Quieres batalla así o no? ¡Entonces la mano arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Como dice! ¡Como suena! ¡Eh, eh, eh! ¡Tiempo! ¿Cuál es el primer concepto? ¿Un título mundial? No creo que sea cierto. ¿Un título mundial? Claro que quieres hacerlo. Que te vaya bien en la Inter de Red Bull. En PDM, segundo puesto. ¿Sí? ¡Claro que no! ¿Y vieron que me quiso pasar el micro número dos? Oye, hijo, que era el uno, pero ya se te olvidó. Que no se te olvide que Ladrix rapea como yo. Que fome, lo siento, yo no me contagio. Con eso porque tu energía la veo muy despacio. Dona el título mundial, pesaje, pa' burlarse de mí. Pero yo lo veo como un presagio. Así lo hago, tengo el título. Tu rapeo está malo, pónganlo en subtítulos. Porque ya lo siento, subtítulos del cabrón. El subcampeón, pero verdadero campeón. ¿Vieron que está rapeando mal? Pero si vos no soy el campeón nacional, me pones subtítulos. Para que aprenda a rapear, para que aprenda a leer las batallas de verdad. ¿Cómo? Yo la veo como una estratega, yo tengo estrategia. Lo que yo tengo, tú lo buscas, soy la bestia. En serio, hermano, este rapero, eso no es un presagio. Escupiste al cielo. Lo escupo al cielo, escupo así con esta boca, que no se equivoca. Esto es lo que provoca. Este es malo y se nota. ¿Por qué para todo mundial debe haber una mascota? Así lo hago, este mesuela inmundo, nauseabundo. Yo le gano y lo tumbo, aunque salga primero, aunque salga segundo. Tú el mejor de la plaza, pero yo el mejor del mundo. Te creo, o sea, casi el segundo si fuera por el torneo. Pero no viste que cambió dentro del rapeo, esto es patria. Porque te estoy dando un paseo. ¿Ok? Pero, este nunca se ha visto ser un buen rapero. ¿Ok? No, no le pone nada porque se queda en cero. ¿Bainemos cueca? ¿El pañuelo? Última. El pañuelo o juguemos rayuela. Que zapateo no es por la cueca chilena. Porque ahí está la bandera de la madre patria. Pero yo soy el padre de la patria entera. Así lo hago y se nota. Lo dije y lo confirmo. Tú eres la mascota. Yo en la pintana. Soy como la quintrada. Está jugando a la gincana. Tiene mi huevo en su boca. 6-5 al menor. 6-5 al menor. Aguadita, flojita, ronda. Termina, poco. Minuto de sangre. Minuto de sangre. ¿Quién va? Manito arriba, constitución. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Cómo dice? ¿Cómo es? ¿Y se lo damos en 3, 2, 1? Ay, dale hermano, muéstrame todo ese level. Porque al que quiere puede y parece que tú no quieres. Si esto es un juego, juega. Pero llega a niveles donde tu level se eleva, se mira en megapixeles. Dale. Así lo hago, lo hago en serio. Tú eres icónico, sarcástico. No sé, es un misterio. Yo soy un medium sin remedio. Ay, estás en medio de los pro, pero debajo del promedio. Vamos, ¡santo! Si lo demuestras y gánate el puesto. Yo sé que tienes el talento y el argumento. ¿Qué será lo que te falta para ser perfecto? Quizás lo que te falta es ponerle sentimiento. ¡Oh, dale! Así lo hago, soy real freestyler. Ay, en serio, este te doy así en el aire. Ves que estás contra el baile de Jordan. Orquesta, un trabota, te están dando un baile. Hácelo, pero a corazón abierto. Te daño con razón y con razonamiento. Vengo a favor el viento, pero el tiempo en contra. Mi viento te corta y no sirve tu cortamiento. Así lo hago, te controlo. Este mundo se la piensa, todas como un mongolo. Tienes el pelo y la nariz del indio de Colo-Colo. Pero soy el menor y campeón, hay uno solo. ¡Gracias, Pato! Te dais cuenta que todos te gritan que eres bueno. No lo necesitas. Y no solo el apoyo de la gente, también está escrita. Que se te nota, le dije que la escribió. Y eso, ni siquiera dijo que no. ¡Dale! Claro que no, si él no tiene imaginación. ¿Cómo meter más palabras si ya tiene lleno el patrón? ¡Oh, ja, ja! ¡Dale! Te lleno el patrón. Y está bien que te apoyes, también te apoyo yo. ¡Dale! Vaya a morir siendo el campeón de la nación. Yo mejor que tú, pero pobre como Van Gogh. ¡No! ¡Dios santo! ¿Se entiende? ¡Sí, está bien! Tú eres el más fuerte, pero ya no tienes el apoyo de la gente. Eres mejor que yo, pero no más inteligente. ¡Uuuh! ¡Sigue, Javier! ¿Qué pasó, mi hermanito? No vaya full. Yo creo lo mejor para ti, es sentido común. Pero te digo la verdad, tú no ganaste Red Bull. ¡Última! Así se sabe. Si esto se trata de modales. Red Bull es como con código. Réplica hasta que el niñito gane. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Turísimo, eh. ¡Constitución! Turísimo póker ahí, eh. Si quieren, batallón y después son. Quiero que todos... 7-7. Arriba, arriba, arriba. ¡Constitución hace la temer! Uno arriba el menor en el global. ¡Arriba! ¡Yo, yo, 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 yo! Sí, se lo damos el C! ¡Yo! ¡Esto es un bajo! Menores es bueno, yo no digo que eres más. Eres bueno, de hecho, yo creo que eres sobrehumano, pero algo que te voy a dejar claro, te he ganado las últimas tres veces que nos topamos, una con micro, la otra en la calle, con sus amiguitos, alrededor de muchos circuitos, te gané solo incluso cuando viniste con equipo, a ver camarada, el menor sin equipo no hace nada, el menor sin equipo se traba, como el equipo en la gente en la temporada pasada. ¡Ok! Tú sabes, bro, tú lo sabes que este solo es otro perdedor, y yo también quiero ver ganar al menor, ¿quién no quiere que gane este perdedor? Repetía, pero ahora se me pasó, ¿sabés cuál es la diferencia entre nosotros dos? Que yo solo sigo mi imaginación. ¡Última! Tiro mis letras, soy como yo, en mis propias maquetas, me quiero volver el mejor del planeta, pero apunta a freestyle, no apunta a delito. ¡Cambio! ¡Que de letras, si yo no meto ni un relleno, te gano estadio lleno y te miro en menos, que si soy bueno o soy malo, dice el compañero, tú el más bueno de los malos o el más malo de los buenos. No lo entiendo, soy letal, le taladro la cabeza a mi rival, lo siento, tú no eres genial, que no me salió mal, el patrón es que soy el patrón del mal. ¡Última! Que si gano la Red Bull, él se frustra, y que si fue tonto, si fue así, no es mi culpa, pero el ganador hay uno, y disculpa, y te digo algo, lo que se ve, no se pregunta. ¡Última! 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 5 a 8 se pone 4 arriba al menor. O sea, 4 arriba al menor. 5 a 8, 4 arriba al menor. Acabamos en el round de locks, ¿vale? Menor, hidrátese, ¿va usted ahora? Voy, voy, estoy ready, estoy ready. Muy bien. Total silencio, por favor. Hawker, usted es el que termina después. ¿Cuánto quiera nomás, Menor? Vamos. Sí, buen, tranquilo, ya voy a empezar. Estoy disfrutando el silencio, ya que eso también le gusta al Hawker, como al menor. Me gusta esto de rapearte a capela, porque es como dispararte, pero con silenciador. ¿Entiendes? Mi mente es una mente brillante como la de los criminales. Hoy vine a ganarte, no cuelgo los guantes, me pongo el guante y disparo sin huellas dactilares. Se da la media vuelta siempre para que su rima suene más linda. Pero todos nosotros sabemos que aunque sea el mejor, las rimas que estáis tirando no son dignas. Que me pone silenciador para que la gente pille el enigma. Yo no tengo silenciador, tengo la cuerda de cromo como Hitman. ¡Ay! Es la cuerda de cromo. Ok, eso no fue bueno. Vos ahí, le ponís más bueno, yo te funo. Tenís la cuerda de cromo, pero te falta el cromosoma y te gano a los 21. ¡Oh! No te creo, Dios. Eso es lo malo, que desde los 21 represento con orgullo que te llames Hawker y esto no sea Black Duck, pero eres un comodín y la suerte no es lo tuyo. Dale, Hawker. Vamos. Ay, menor, tú no tenés 21. Ya no hería un adolescente. ¿Ya? De hecho, el día de ayer lo escuché decir que tiene 20. Va a decir siempre que hay un niñito para que lo apoye la gente. Todo por seguir siendo el menor para siempre. ¡Suéltala! ¡Ey! No entiende, me vaya a seguir ganando y yo te gano desde enero hasta diciembre. Tiene 21, le dijo a la gente. Sacó 22 y en Black Jack la casa nunca pierde. En Black Jack la casa nunca pierde. Pero esta es mi casa, por eso hago que me celebre. En la casa de Cristo en diciembre. Porque te estoy haciendo pebre y pesebre. Estoy haciendo pebre y pesebre. O sea, fue bonita, pero al final eso no se entiende. Menor, mejor bájate del escenario. Que esta es tu casa y yo estoy meando en tu patio. Estoy meando en mi patio y te creí muy cabrón. Lo siento, así lo hago en el patrón. Este en verdad se baja del escenario. Pues no tiene lo necesario para firmar la constitución. No tiene lo necesario para firmar la constitución. Esas son las rimas que tiró pensando en su habitación. Buscando en el computador más información. A ver, ¿qué rima puedo decir? ¿Voy a qué región? Sí, ¿voy a qué región? ¿Ya tiro en qué contexto? ¿Vos sabés que no es así? ¿Qué la rapeo al momento? ¿Qué la pensé en mi habitación hace un momento? ¿Qué oré más como tú? Voy de la habitación del tiempo. Me cago de la risa. Vaya a buscar al que te dio la paliza. Hermano, sintoniza. Ería el mejor de todos, pero el que menos improvisa. Ay, el que menos improvisa. Y el rapo da tranquilo. Su rima es tan precisa. Que la tira despacito. La tira tan concisa. Conmigo hasta el más tranquilo se intranquiliza. Última. Hasta el más tranquilo se intranquiliza. Y yo estoy súper tranquilo como en las primicias. Este no se da cuenta. ¿Acaso no lo analiza? Que tranquilito fue asesino en las noticias. 5 a 4 a favor del menor en este round. En total, 7 puntos arriba del menor. La paliza más grande de lo que llevamos de jornada, yo creo. El menor, ¿quieres decir algo? La verdad que gracias a la gente la estoy pasando bien. Todavía me queda otra batalla. Así que ahí tranquilito. Y que este hueón en verdad nos teníamos terrible buena. Lo único que me molesta es que trata de venir a decir... Ah, el menor se la pienso, se la escribe. Él sabe que yo le improviso todo. Pero cada uno con su discurso está bien. Igual no ganaste, pero te sirvió algo. Me ha gustado, me ha gustado este trastol post-batalla. Esta es la idea de las palabras del final. O sea, esta es la idea. Para que aquí hay claro. Muy bien. Cayú. ¿Jurado entonces están ready? Constitución, nos vamos con la decisión del jurado. Acompáñenme a la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. ¡El menor! El menor. ¡Joker! ¡Joker! ¿Dónde está este maldito aplauso para Jokker? No estoy viendo a Jokker nada fino esta temporada de momento, ¿eh? La verdad que no. A mí me gusta mucho Jokker, pero no le estoy reconociendo mucho. Rápidamente, vamos a ir con la siguiente batalla. Que venga... Que venga... ¡Raxo versus... ¡Adubis! Oye, oye, oye. ¡Raxo versus Adubis! ¡Raxo versus Adubis! ¡Hola, otra vez! ¿Cómo están, chiquillos? Gracias por el queriño, hermano. ¿Qué pasa acá ahora? ¿Me anduvieron tirando la pelada delante o no? Anduve escuchando ahí una ocula rara. ¿Hola, chiquillos? Oye, oye. ¿Me anduvieron tirando la pelada? ¿Puedo parar un poco el beat? Un poquito. Oye, chiquillos, yo sé que igual... Yo sé que igual ha pasado, Caleta, pero... ¿Queda energía o no? Vamos, si queda energía todavía. ¡Grande, Miki! ¡Raxo, ven! ¡Adubis, ven! Póngase por aquí porque no pueden mirar lo que va a ocurrir atrás, ¿vale? Vamos a contarle a la gente, camarita, y dónde está la otra cámara. La otra papita. ¿Qué va a pasar ahora, bro? La otra papita que dijimos que se venía, que es el random mode, denominado stage mode, ¿vale? ¿Qué quiere decir el stage mode? No me digáis que iban a subir a mi expolola al escenario, ¿no? Muy bien, déjenme decirle que el stage mode es una transformación del escenario con algunos elementos que asimilan un tipo de escenario en particular, ¿vale? Va a haber una imagen en la pantalla y ahí van a haber también elementos en el escenario. Ustedes ya están viendo ya, ¿no? Vamos a transformarnos en este escenario. Es 4x4, 120 segundos, ¿vale? Vale. Vamos a viajar a este escenario que está listo, me informan que está listo, ¿no? Qué miedo, güey, ¿sabes qué voy a estar poniendo al lado? Entonces nos giramos. Hay un señor, hermano. Hay un señor sentado. Estamos presenciando un atraco. Oh. Hay muchas cositas aquí, miren ahí el hombre. ¿Está listo Constitución o no? No, 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 no. ¿Está listo Constitución, sí o no? Yo comienzo. Cine, cine. Cine, salte. ¿Qué va a hacer? ¡Vamos a hacer un borracho! Un perro y un borracho. Es de Hispan. Yo la gente 007. Anubia es un arcahuete. Esta es mi prostituta. Baira, no te le tiro billetes. ¿Esto le tiro billetes? ¿Qué me está diciendo? Rampeando este soquete. No sabe dónde se mete. Aquí no hay escritas. Y acá 47. Y acá 47. Y acá 47. Me disparó. ¿En dónde se mete? Le gané a este conchetumare. No deje evidencia ni huellas dactilares. ¿Mi huellas dactilares? ¿Qué me estáis diciendo tú? Yo, yo, yo siempre declamo los punch. La película de Matrix es como tú. Solo funcionáis con la pastilla azul. Con la pastilla azul. Porque cine para todos los cabros, menos tú. Oye, ¿qué conoces? A ver, cuidado. La escritas faltroces. ¡Dale! Mentira. ¿Ah? Mentira. ¿Ah? A ver, tío, que mirá. Es un video de Matrix donde repite todas las rimas. Donde repite todas las rimas. Genial. Y en un injusto morro del historial. ¿Cómo le gano criminal? ¿Le gano a Ludis? Tengo el maletín especial. ¡Sí! Pero a mi padre, el maletín, hueón. ¡Esa es tu cama! ¡Esa es tu cama! ¡Es el lugar donde vos vayas a dormir mañana! ¡Vamos, Raxo! ¡Esa es mi cama! ¡Y adentro se encuentran los hosteles de tu hermana! ¡Date cuenta, no sé! ¡Me disparan, yo te disparo el pie! ¡Oh, Raxo siempre da batallones y a Luis también! ¡Qué chuchan en compra esta basura culián! ¡Esta basura culián! ¡Vos no se me hispanan al pinta y le entiende la señal! ¡Yeah! ¡Qué top! ¡Qué top! Este año el PMS es muy top. ¡No me botan los matos! ¡Quiero fuertes a la movida constitución! Este año el PMS es muy top. ¡Es muy top, eh! ¡Quiero zapatos arriba! ¡Quiero zapatos arriba! ¡Es muy top, eh! ¡Ocho a seis para Lumi, de momento! ¡Yé! 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 ¡Fuerte a la cuenta, eh! ¡Fuerte a la cuenta, eh! ¡Fuerte a la cuenta! ¡Vamos! Yo, 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 enano de mierda, malo, culiao, nadie te reconoce. Culiao, agradecí un niño de doce. Hermano, vos, ¿quién te conoce? Me gales, sumen en los puntos delante, me dijo el troce. Tú no eres suficiente, yo rapeo potente y este loco yo soy el Undertaker. Hacete amigos del troce y que se junten siempre. Feliz de inaugurar mi primer club de haters. No me gana porque no hace nada el hip hop. Loco, soy señal de peligro. Deja de hacer caritas, la verdad no me complico. Soy el Quique Morandé, estoy maltratando a un enanito. ¡José! No habas ni coger del hip hop. ¡Arriba! Y vos, solo erifona pa' escribirlo. ¿Sabes qué es lo malo de escribirlo? Que lo sorprendís a ellos y no te sorprendes a ti mismo. Enano, culiao, malo, nunca me ganáis porque no son capaces. Por repetir las frases y yo no soy tu amigo, no me importa que te pases. Que te pases ni para trascender, no estés ni para trascender. ¡Arriba! ¿Qué es lo que pasa? Lo devolvieron de Perú, pero aún no entiendo la causa. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo saco? Yo agarro el micro. Toda la gente sabe que vengo. Por eso es que lo hago despacito. ¿Y? Del Morandé, soy un enanito. Prendió el auto y lo hice cagar un Miguelito. ¿O qué? Hermano, sabe que vengo potente. ¿Cómo que no me voy a ganar? Por eso quiero mandar a toda la gente. Tienes razón, gente. Yo no me sorprendo, pero la gente se sorprende. Hermano, anden con la vera. ¿Sabe que Raxo hace vera? Oye, mi hermano, te dejo afuera. Termina el evento y todos me esperan. A la noche organizo una galleguera. ¡Ale! Mi hermano, qué pena. Te juro cómo no suena. Represento la escena. En tu minuto, puras pelas, pena. Ya sé dónde queda el cerro de arena. Te gano de cualquier modo. ¿Por qué estoy haciendo eso? ¿Te duele el fuego? Gracias, BestemBench. Lo trataste como bobo. Pero lo único que no lo piensa el draw, se lo piensan todos. Voy a matarte. Ya, vos, cabros, mano, adelante. Este farsante, hermano, ya no hayan cómo es arte. Ya no hayan cómo es arte. Raxo, escúchame. Tú, Raxo, Raxo es muy divertido. Para mí, 6 a 4, no, 6 a 5 a favor de Anubis, otra vez. Anubis 2 por encima, pero batalla muy disfrutable. Raxo y Anubis, MVP de la liga de momento. Ya estoy chato que estos fumes culiados me digan que las repito, que me las preparo. Así que hagamos algo. ¿Qué pasa con la gente? ¿Me dan objetito o no? Improvisemos. Objeto. Objeto. Suéltala. Ya. Suéltala, tenia. Vámonos. Vamos. Increíble. Increíble. ¡No! 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 La batalla con Chuty fue antes del año pasado, eh. ¡Puesala, Lefe, ahora! ¡Puesala, Lefe, ahora! ¡Mano arriba! ¿Cómo dices? Se lo damos todos juntos a la cuenta. Que suban al perro y al borracho ya, hombre. Le voy a dar el color que tú quieras, camarada. Pero primero quiero la mano alzada. ¿Quieres? Soy el Anubis, mi camarada. El Anubis terminando la temporada. Soy lo que Chile necesita. No como tú, aburrido y escrita. Piensa que no le improviso, mi compita. La improviso todas, hermano, te hice tapita. ¡Dale, Raxo! Date cuenta que es que no propones. Sí. Anubis es bastante fome. No aguanta el dobletear por las situaciones. Es como el cigarro, no le duran los pulmones. ¡Dale, Raxo! ¡Dale, Raxo! Improviso lo que quiero. Mano arriba es lo que pasó. Muchas gracias, amigo mi bro. Después de la batalla, Perkin, échate hipogló. Es hipogló. ¿Le han dado un cuchillo? Una mosca en la sopa, pésimas entradas. ¿Quién tiene un tenedor en el bolsillo, bro? ¿No te das cuenta que le arruiné la vida? ¿Ya? Te ganó el pequeño. Y si te gane yo, imagínate lo que estás en ello. ¿Quién lleva un tenedor, bro? Esas rimas no fueron improvisaciones. Rapeo con objetos como este guanfome. Porque este es súper fome. Este es súper fome. Eso es lo que pasa con objetos, mi pana. Yo voy a dejar las cosas claras. Hermano, voy a grabar la paliza pa' mi pana. Porque por lo visto no te vais ni a acordar mañana. ¡Dale, Luis! Mi hermano, este loco está loco. No me ganas, mira, no funciona. Este loquito yo le gano y se evapora. Mira, Raxo, el gorro que te puso tu señora. ¡No, pero cuidado, Luis! Improvisa así. Te ve más objetos que el loco desaparecen. Mi hermano, vos no tenís talento. ¡Cono sin aumento! ¿Qué me va a ganar? Mi hermano, la verdad no es tan potente. Esto es el Colo-Colo para que lo representen. Segunda vez que el Colo le está ganando a Ñublense. Última cosa. Así de simple yo le gano, mi hermano. Este no derrapa. Ey, ¿qué pasa, Raxo? El loquito se te escapa. Ganarte con objetos fue terrible, papá. Anubis es muy bueno, tío. El glow up de Anubis, qué locura, bro. Un hermanito muy bueno. ¿Esto es de quién era, hermano? Eso es de... Vamos a ver... Las muletas no saben de quién es. No saben de quién es. Oye, una hotita, una hotita. Muchas, muchas gracias, amiga. Oye, vamos a ir con el round deluxe a capela. ¿De quién es el gorrito? Ocho a seis Anubis, cuatro arriba Anubis. ¡Yi, yi, yi! En el global. Muy bien. Cabros, dos entradas a capela. ¿Comienza? Comienza Anubis, ¿tú partes? Ok. Con Axo, dos entradas a capela. Por favor, cuando quiera. ¿Qué quieren? ¿Quieren plata? Oye, 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 ¿saben qué? ¿Saben qué? Silencio, silencio, en serio. Cabros, se están pasando. Yo sé que quieren plata, pero esa weá, el sueldo de Raxo. No te creo. Eh, hermanito, ¿sabís qué? No te bajís con la gente, de verdad. Porque no es que no quede conforme. Es que si te bajás, quedáis del mismo porte. No. Sí. Porque ese es mi mensaje para la gente. Ustedes también pueden rapear. Tenemos que vernos de igual a igual. Sí. Lo que importa es demostrar el corazón, la valentía, definir en un momento crucial. Y, hermano, ¿con qué cara decís que eso es lo que me pagan a mí? No está ahí en lo correcto. Contémosle a toda la gente que Urban Rooster ya va por el tercer año bajándote el sueldo. Real Facts. Perri. A mí Urban Rooster ni siquiera me ha bajado el sueldo. Yo soy el retiro del AFP, te gano con mi 10%. Y esa hueá del objeto, hermano, trajo unos cigarros, no sé, pero fue entero mula. ¿Era necesario pedirle objeto a tu tío que fuma? Ese objeto fue entero mula. ¿Quién tiene que fume cigarros? Le hace mal, pues, güey. Sí, le hace mal. El problema es que tú, sin fumar, vaya a terminar con respirador artificial. Pero de verdad, fuera hueón, no fumen, insisto. Pero hagan una comparación con lo que rapeo. Para rapear no tengo filtros. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¡Constitucion y se lo damos en 3, 2, 1! ¿Quién le pone el show? Yo le clavo, yo le gano con los punchlines. Este loquito no le resulta. El rap sonó va a dejar de fumar nunca. Por eso es que viniste para apretarme la punta. Oye, oye, oye. ¿Qué boño me está costando, raperos? Espera que no escuche. No puedo apretarte la punta, un sacapunta del estuche. Y este rapero no puede ganar. Mira cómo acabó con tu vida. Ocupo el sacapunta para tu lápiz mina. Esa mierda no fue freestyle. Yo no ocupo el sacapunta. Yo ocupo el sacapinta. Este loco no sorprende. Este no improvisa. Solamente saca puente. Tú me saca con puente. Hermano, yo no lo aseguro. Con la gente hago puente. Tú con la gente haces muros. Él dice el sacapinta. En las batallas de Anubi, el saca tinta. No saco tinta como tú, chiquillo. Hazte rapero de mierda alumnillo. Tiene treinta años y tiene la misma estatura que los niños. Quiere pegarme y solo pega cabezazo en los tobillos. Cabezazo en los tobillos. Peleemos mano a mano, feo Julián. No tenéis ni un grillo. Este me respeta. Anubi me va a pegar narizazos en la corneta. Narizazos en la corneta. Como vos al roda que le tiraste de las tetas. Que vos te dijo enano porquería un enano hueta. Mírate, ni tu mejor amigo te respeta. Hermano, tengo flow. Mi amigo me respeta. Sabemos lo que es brindar un buen show. En cambio, se huele muy fome. Parece estéril. No genera reproducciones. ¿Que no genera reproducciones qué? ¿Me habla de reproducciones? Si vos naciste ayer. Qué pésima actitud. Tengo espermatozoides que son el doble de grandes que tú. Ya se acabó. Yo quedé a reparo. Mano arriba. Le gano al mano. Anubi, rivales como tú se confiaron. Tengo razones de sobra para no fallar el gusto. No, no, no. Confío, confío. Cuidado, te vas. Basta matar a alguien. Pásamelo, va a carrer. Le gustó a mi gente. No le gustó. Vamos, vamos, vamos. Fuerte el aplauso como silencio. No sé, esta ronda 10 a 10. Esta ronda última 10 a 10. La batalla la gana Anubis. Pero esta ronda 10 a 10, eh. Guau, chisteil de calidad, eh. Chisteil de calidad, eh. Guau. La batalla es de Anubis, eh. Yo vengo aquí a rapear. Me vengo a tirarle pelas a otras personas. Droz, se te espera la otra vez de temporada. Pero si no, descendís, pues malo culiao. ¡Oye! ¡Oye! Dios santo. Tío, en Chile están entendiendo todo, eh. La mejor liga. La mejor FMS y me la pela lo que digan, eh. El reglamento tiene razón. Mi mamá es mucho más rapera que yo. Y el mejor consejo que les puedo dar a ustedes, sea lo que sea que hagan, salgan a ser los felices. Porque al final del día eso es lo que llana. Sean felices con lo que les gusta. Eso es. Muchas gracias. Eso es lo que llana. Hermano, eso es lo que llana. Eso es lo que llana, mi primo. Es lo que llana el corazón, ¿sabes? Te lo llana de amor, hermano. Hagas lo que hagas, ponte bragas. Eso es lo que llana, hermano. ¡Tres, dos, uno! ¡Una, dos! ¡Tres, dos, por un voto! Bro, a Anubis lo odian, hermano. Es increíble lo que odian a Anubis. Es una locura, eh. De todo, te he escuchado todo. Quieren que se muera, eh. Es que lo odian, eh. Me río contigo. Es una locura. Oye, siguiente batalla. Es una locura, hermano. Que pase rodamiento versus... No lo soportan. ¡Acertijo! ¡Constitución fuerte! A ver, esta era... Es verdad que era así, esa, eh. Estoy de acuerdo, eh. Esta no era... ¡Wow! Pero es que lo odian, bro, te lo juro. El random mode de esta batalla. Vamos a ver qué rodamiento hagas o para hacer nadie. El random mode es team back. ¿Ok? Muy bien. Team back. ¿Cachifun quién parte? Recuerden que el team back es un minuto. Y que las finalidades, las preguntas del team back sean con la finalidad de la batalla. Estamos... Necesito tres participantes que quieran hacer preguntas en esta batalla. Los tengo, los tengo, los tengo. Sí. ¿You got it? Sí, sí. Falta nitro nomás. ¿Puérate tu micrófono, ¿está listo? Sí, sí, sí. ¿Hace el chico, estás listo? ¡Constitución! Por acá, chicos, por acá. ¡Constitución! Esto no empieza si no están sus manos arriba. Esto no empieza si no están todas las manos arriba. Todas las manos arriba. ¡Atenea! ¡Aten! ¡Constitución! ¡Arriba! Que pregunte JN en todo caso. Eh, 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 eh. Oh, qué, ok. Era mula Ser el mejor porque el rodamiento es un cabrón y eso no lo puede decir este segundo Tu bienestar, otro corte en su cara Yo creo que otro corte, oye mi pana, porque la verdad si hablamos de corte mi pana lo que cortaría sería esa música, Juliá Mala Dime por qué eres mejor que la hace fijo ¿Por qué? Porque él lo dijo, a ser, a ser, toda la FMS Chile te tiene de hijo ¿Cuántas veces le has ganado anteriormente? No lo sé, no las tengo guardada en la mente, porque no son parte del momento presente Pero esas frustraciones te quedarán para siempre Hermano, ¿por qué superas su carrera? Porque supera, me desespera Porque miren la mea pera Me agacho, es que no me entieras ¿Qué dirías si tuviera que describir sus defectos? Yo creo que su defecto es su ser soberbio Es que su músculo le da los nervios Su mayor defecto es creerse un rodamiento ¿Qué piensas de que sea profesor? Yo pienso que él lo hace de lo peor ¿Por qué? Porque un gritón de mierda en todos sus discursos Así es como le enseña a sus alumnos Explica la diferencia entre ustedes Que yo, yo rapeo y pongo level Y en esto voy a ser breve Que las internacionales no da impera como ustedes Y qué consejo le darías Que hagas más poesía Que no se la prepare todo el día Y no tires personales a tu amigo Lealtad y valentía Uy, está fatal acertito, eh Que el profesor debe creer en la anarquía Si soy alumno de este pendejo Le digo lo siento, profe Nos tomamos el colegio 3-6 A favor de rodamiento Es que ha estado horrible acertijo Se ha trabado en 5 de 6 Una cosa así Una locura Muy mal acertijo De ganar la serie, eh De haber ganado 5 o 10 No sé cada cuántas les ponen una Creo que son 5 Cada 10 Que siempre se hace el diferente Y que siempre se hace el valiente Y trata de populista a todo su oponente Pero siempre termina rimándole a la gente Y tu mejor rima, la de Mississippi No, ustedes no son iguales El que controla el freestyle esta crisis Y su mejor rima, la del profe Girafales Es que esa es la condena Todo ponele en los comentarios que da impena Cómo mierda hace su carrera Cada vez que gana pierdes el respeto de la escena Cómo juega Si lo recicla Igual ese es su único estratega Y tanto que criticaste a tus colegas Y tú y Raxo te han cortado por la misma tijera Esa verdad te arruina Si andáis reciclando todas las rimas Ay, miren Y el Rod ahora me mira feo Ay, se nota que nunca he hecho clase en un liceo Yo lo vi y se parlo vi Por eso hacer disco es como un ovni Ah, nunca rapeaste el rondizoni Puto profesor de colegio Montessori Cambio A un mano arriba constitución Muy flojito hacer tipo, eh, tío Y se lo damos entre Está muy poco conectado Hablar de mi profesión Qué fiable Sabiendo que el rodamiento Para responder es detestable Recuerda a tu padre Tu papá es arquitecto y no puedo construir un hijo responsable ¿Qué dice que te rompa? Oye, por eso es que yo lo aplico Acá, acá Me grita este chico Acá, acá Ven Y chupame el hijo Porque eso No lo dijo el profesor Oye mi brother Esas cosas no se dicen dentro de la sala El profesor ¿Por qué se oye tan mal? ¿Por qué fue el que nos echaron de Red Bull? Oh, shit ¿Sabes por qué fue? ¿Por qué? Lo da nivel ¿Cómo que no trabajo en un liceo? Ahora el pan que hace mis cabros Pone rapeo Última ruta A mis niños Yo los trato con cariño Y tengo razón Hablar de las tijeras de hueón ¿Y vos qué con soy cortado? ¿Con un cortacartón? ¡Tiene! Que está muy saturado el audio del evento, tío Corta rapeo de cartón Constitución No vamos Con un minuto de vuelta Que se las deje de preparar Un minuto de vuelta Quiero esa mano arriba Ahora parece que lo arreglan un poco, eh No, no, pero es que los biches están saturados, tío ¡Arriba de jirafales! Tío, pero es que los biches están saturadísimos Porque suena así ¡A la cuenta! ¡A la cuenta! ¡Y el mío de profe jirafales es verdad! ¡Entonces de profe jirafales me voy a hablar! ¡Soy el profe jirafales! ¡Tata! ¡Tata! ¡Y el esquico! ¡Voy a su casa cuando el hijo no está! ¡Es que se oye cada vez peor! ¡Tata! ¡Tata! ¡Y el esquico! ¡Voy a su casa cuando el hijo no está! ¡Es que se oye cada vez peor! ¡Pero no saben por qué! ¡Saben su campeón! ¡Porque por culpa del Chile está en la perdición! ¡Piénsenlo! ¡Tengo razón! ¡Han escuchado la música que hace este weón! ¡Desde que a Alexi me sacó una canción! ¡Nunca más lo llamaron para la selección! ¡Hijo de perra! ¡Soy el que te da guerra! ¡Que hace así el hijo de perra! ¡Era el mele indicado a ser así! ¡Hombre, mano de tijera! ¡Era la última, última! ¡Te la reconozco con mi verdad! ¡Tú sabes que ruene todo! ¡Parece que la saca y ya la explora! ¡Oye! ¡Ya te cuenta! ¡Cuenta la verdad! ¡Hace dos años empezaste a estudiar la cueca! ¡Cambio! ¡Claro que sí! ¡Porque parte del doblor! ¡Deberías respetarnos si eres profesor! ¡Acaso la cueca te parece fome! ¡Un profesor que no respeta las tradiciones! ¡Parece que la cueca te parece fome! ¡Es que tienes que ofrecer! ¡Si la cueca es mi venta! ¡El poder de ejercer! ¡La cueca te hace parecer! ¡Y tengo un pañuelo para que llores después de perder! ¡Y ahora que estás siendo gesto! ¡Yo te paso! ¡Te molesto! ¡Oye! ¡Es que estás perfecto en serio! ¡Este profesorio lo reciben con tu pedo! ¡Ah! ¡Porque esto cauda loco! ¿Qué está pasando, tío? ¡Eso es peligroso! ¡Después de meterte este reno es peligroso! ¡Que parece que esté grabado con el móvil, bro, de lo mal que se oye! ¡Esta batalla ni la tendré en cuenta, porque es imposible! ¡El honor como Crico! ¡Porque todo está en escrito! ¡A tu crisis y a tu estatus yo me acudico! ¡Y yo sigo! ¡Lo siento, Roda, pero estás perdido! ¡Yo sigo trabajando con Red Bull y soy feliz! ¡Sólo que me salí del departamento de Maniquís! ¡He bajado el sonido! ¡A ver si se nota menos, pero...! ¡A ver si se oye fatal el beat, tío! ¡Ahí está la gran diferencia! ¡Cuando le toca responder! ¡Roda, roda! ¡Me toca a mí! ¡Yo sé que estáis nerviosos! ¡Yo sé que la estáis pasando mal, pero me toca a mí, amigo! ¡Ahí no más cuando le toca responder! ¡Yo sé que la estáis pasando mal, pero me toca a mí! ¡Dios santo! ¡Te ha respondido! ¡Dios santo! ¡Límpiense un poco! ¡Límpiense un poco! ¡Pero sin trabarme, vos culiado! ¡Dios santo! ¡Chicos! ¡Mira, yo sé que la estáis pasando mal, hermano, pero respeta los turnos, Juan! ¿Quién no lo pasa mal batallando con este fome culiado? ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rey santo! ¡Hostia, no! ¡Vamos, Rey santo! ¡Hostia, no! ¡Round de locos! ¡Barta acertijo! Termina rodamiento, por favor. ¡Ahora díganse todo lo que quieran! ¡Esto es un cipher de freestyle! ¡No es tu puta sala de clases! ¡Oh, shit! ¿Qué ha pasado? ¡No, no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡No, ya! ¡Basta, basta! ¿Qué está pasando? ¡Es dar orden! ¡Es profesor! ¡Que quiero verlo! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Total silado! ¡Sí, vamos! ¡El mejor argumento de Roda fue insultarme! ¡Para ser profesor, eso no fue muy pedagógico de tu parte! ¡Ya! ¡Más encima, ¡es terrible autoritario! ¡Ajá! ¡Lo único que hace es dar orden en su frase! ¡Es todo un cipher de freestyle! ¡Tu puta sala de clases! ¡Oh, shit! ¡Se ha subido el señor! ¡No, no! ¡Esperate, espérate! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Corte! ¡Se ha subido el pastero! ¡Corte de la transmisión! ¡Corte de la transmisión! ¡No, es que es argentino! ¡Es que es argentino! ¡Argentino! ¡No, pobre señor! ¡Yo también, no quiero, tío! ¡Yo no! ¡No, no, estoy allá! ¡No, yo estoy allá! ¡Y Cayú bajándola a la fuerza, eh! ¡No, yo estoy allá! ¡Sigamos, sigamos! ¡Siguimos, seguimos! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡La mochila de él, ya! ¡Bien rodamiento! ¡Venle nomás! ¡Vamos a seguir, tranquilo! ¡Pepe, seguimos nomás! ¡Siguimos! ¡Suscríbete! 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 Mi sala de clases no es autoritaria ¡Ya! De hecho, cuando me equivoco Siempre le digo a mi estudiante Discúlpame, hijo Tienes razón Pero tú acertijo Diciendo que no respeto las tradiciones Mira, entiéndelo, por favor Según yo, en la cueca El huaso baila con la china Y la china es la mujer de la que abusa el patrón Estudia primero y luego replanteate A lo que le llamas tradición ¡Ay, Dios! ¡Vacán! ¡Vacán que el profesor! ¡El señor arregló el audio! ¡No se te dice como en la cueca ahora! Porque no solo existe la cueca guasa También la cueca romántica La cueca brava y la cueca chora ¿Sí? Porque son los que nos diferencian De a vos que te gusta el money Si estáis tan orgullosos de tus estudiantes Gracias, P.C. 66 ¡Uy! Y ojo, cuidado ¿Rola? Factos Factos Factores Mira Yo, al presidente Ni siquiera podría decir que lo conozco O que lo ha visto al 100 La única vez que lo vi fue una vez que decía Gabriel Boric ha comenzado a seguirte Seguir también ¿Cómo? ¡Ah, ya! Y es verdad que existe la cueca chora La cueca brava Grande, P.C. 66 Eso te lo respeto Pero dime ¿En cuál de esas tres cuecas la mujer no es utilizada como un objeto? ¡Au, ya! 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 ¡Au, ya, ya! ¡Au, ya! Vieron que me empujó Y eso cree que es el mejor Eso no me quita ni la valentía en el aire Es demasiado agresivo para ser profesor Pero demasiado suave para ser un freestyle Esa fue mala del barrio Mira como golpea innecesario Porque yo mato a varios En honor a tu cueca te estoy zapateando en el escenario Pero si te corto la voz en el rapeo Mucho zapateo y también mucho rodeo Y ahora Boric hace los honores Y no era que él tenía para la caga a los profesores Lo subieron el soldo y ahora tenemos per todo Y eso es verdad mi bro Grande George Venga, yo no lo funo Pueden haber muchos toreros Pero toros solo hay uno Sí, y sabes que puedo ofrecer Tienes el disco que le enseña a rapear en el 10 set Le subieron el sueldo otra vez Qué bueno, así tienes otro trabajo Después de descender Yo no puedo descender Firme el contrato por dos años ayer ¿Sabes por qué? Porque tengo virtud Tengo menos seguidores Y más reproducciones que tú Ay, sí Eres las escarlatas Ay, a la liga le pones plata Solo rapea cuando lo contratan Algunos en la calle sin oro y sin plata Tú no, demente Esta batalla está siendo un desastre desde casa Habla de la cueca siempre A ver, chinita Cuéntame cómo se siente Te digo cómo me siento Cuando represento Sabes que pongo las manos arriba De todo argumento Billetes de Monopoly Tengo ciento Pero son billetes falsos Igual que rodamiento ¡Arriba! Eso no es igual que rodamiento Porque dicen en mi hermano que yo Le gano con talento Porque yo soy un demente A ser mi hijo Vas a ser mi hijo para siempre ¡Eh! ¡Oh! ¡Y un constitución! ¿Es weón esto que le pasa? Estamos hablando del público, hermanito Quiero decirle al público de Constitución Que muchas gracias Por estar siempre aquí Apoyando a todos nosotros Son increíbles Son maravillosos Agradezco mucho este espacio Va a haber réplica aquí, eh Aquí va a haber réplica Ah, es derrota yo creo, pero Como dijo Raxo Nos vamos con el corazón Contento para la casa ¡Prrr! ¡Prrr! ¿Alséptico quiere decir algo? No, muchas gracias A la gente que disfrutó el espectáculo Y lo único que decir Que no se enoje el profe Si son bromas Son bromas El profe no se enoje Hasta ahí le llegó la choriza Hasta ahí le llegó la choriza Tenemos una información Para ustedes, participantes ¿Cuál es la información? Acertijos, rodamientos Deciriendo que me escuchen Antes de la decisión Cabros Pongámonos celos Faltan dos batallas, eh Después de esto Tenemos una decisión de los jurados Por el contacto físico No por el flash talking Por el contacto físico Se ha tomado la decisión De penalizarlos a ambos ¿Ok? Sí No es Responsable a los otros Es parte del reglamento Interno Les han penalizado a los dos ¿En qué momento Se han pegado? Estamos Decisión tomada Por los jurados Cualquier queja ¿En qué momento? No me he enterado Conversarlo de buena forma Exactamente O si no Si hay veredicto Si hay veredicto Se penaliza Solamente en los puntos Por ejemplo De 40 posibles Tenéis posibilidad De tener 30, 28 ¿Cierto, jurado? Pero ¿Cuándo se han pegado? Pero la decisión Está lista igual Exactamente Tenemos decisión Dos de los dos ahí ¿Entiendes? Es solamente Te perjudica en el PTB ¿Ok? En el PTB te perjudica Ya, ordena a los Caillou Dale más, Pepe Jurado, entonces Nos vamos con la decisión En 5 4 3 2 1 ¡Ciega el viento! Pero ¿Cuándo se han pegado, Chad? No lo hemos visto Oye, para que quede claro La penalización Solo afecta Solo afecta En este caso En el PTB En los puntos acumulados En la tabla ¿Cierto, base? Sí Acá Oye, vamos con la siguiente batalla No entiendo nada, Chad Que pase Nitro Versus Blade ¡Aplausos! 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 Nitro contra Blade Ah, claro Falta el Nitro Blade Y el teorema el menor Va a ser de imágenes 8x8 Presentadas ¿Ok? ¿Tienes tu micrófono, Nitro? Sí, sí, sí Tú, Blade Yo, yo, yo Póngase aquí, por favor Para comenzar la batalla ¿Estás listo, Blade? Nitro, ¿quién parte? Cachipun Nitro, ¿quién parte? Blade, ¿quién parte? Comienza absoluto silencio Porque vamos a empezar la batalla 8x8 Imágenes Presentadas Quedan dos Nitro Blade Y teorema el menor ¡Constitución! ¡Penúltima batalla! ¡Vamos! Oye, muy bien de ritmo hoy Es con ese Chile, ¿eh? Ha pasado pim-pam ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, sí, sí! Deme la imagen que pasó Porque en realidad Este no es de instinto Siempre hay algo que se gana por instinto ¡Pero es el payaso y el león de este circo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, lo hago esto en serio! Porque en realidad Este es una escoria Hoy día vengo a cagarme en tu trayectoria El y el elefante Todas tus rimas de memoria ¡Ah! De memoria por la forma en cómo lo hago Mira cómo te la clavo Cómo queda eliminado Cómo este freestyler de cero punto Es un regalo Soy un mago Miren esta magia Un huevo malo ¡Ok! Así es que te creces Pero el rapero parece ¡Ahora no tienes nivel! Y así es que te cuense Hermano, tú te crees bueno Vino pa' la FMS Pero chasqueo los dedos Y así desaparece Y así desaparece Pero no te sale bien Porque quisiste tu rapearla Y no pusiste fluidez Al nitro Yo ya le gané Hoy día le gana al nitro Y al que se quiera poner En el chat pone uno ¿Por qué Blade va vestido De Bennett vs. García? Ahora te estoy ganando El raso siño Porque yo le gano a este niño César te bajo el día En el planeta de los simios El planeta de los simios Que tú no lo haces real Para ganarme Tú necesitas inteligencia artificial Porque no sabes de rap Tampoco sabes fluir Pídelo a un computador Que me responda por ti Así es que Luego tú sabes que yo controlo Este rapero ahora sí Se va a quedar solo Esto es yo robot Soy William Biel Es este modo Y para que él me gane No es yo robot Es yo robo Yo robo Eso habla y se desconoce Porque yo le mato Esto es los altavoces Habla del robot Es como este entonces Porque no le actualizan El software desde 2012 Seguís rapeando lo mismo Nunca he cambiado Vos estáis automatizado Tanto tiempo Que ya no podís cambiar el programa Y por eso la fama Creo que mucho te ha afectado Por lo que te ha afectado Es que cualquier vez se lo mato Por eso es la tuerca Haciendo 404 Así que no tienes Para decirme nada Saco al play Y error Sistema actualizada Así que no me digas Mira si es que es del under Lo mío es pa' eliminarte Destrozarte Todas partes Vengo pa' humillarte Lo mío es hip hop Suena en los parques Juro por mi madre Y por placa madre Voy a ganarte 7 a 5 para Nitro Dos arriba Nitro Vamos en las últimas batallas Vamos a demostrar Quien es el público Más prendido hasta ahora Vamos, vamos, vamos Minuto de sangre Minuto de sangre Nitro Bastín Responde play ¿Quién va? Nitro Hacer Falta esa pista Cuando quieras Manito arriba Constitución ¿Cuánto llevamos de evento? Dos cuarenta y cinco O así, ¿no? Durará tres horas Bien Tres horas bien Ay 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 De cuatro maneras Para que tú en primera Ahora te quedes fuera Un aplauso para los artistas De la calle Que cada día crecen Pa' Chamaquito Que ahora ascendió Pa' FMS Así que ¿Qué me puedes decir? Tú no eres un rapero Mucho menos un MC Lo siento Eres una cagada Se viste como Bennett En la última jornada Para no ganar nada Oh, shit Sigue, Nisa Solamente eres un fan De raperos Que todos se preguntan ¿Por qué están? Hermanos Yo en la liga El año pasado Fui primero Todos dicen Y los sopa y pillan Que murieron Jajaja Dios Como tú quieras Te vacilo Yo tranquilo Así lo aniquilo Tú en esta carrera Ahora quedaste fuera Te hiciste un degradado Y dejaste más degradada Tu carrera Ay Última 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 Yo lo mato Hermano Te quieren premiar Más en el formato Porque premian Más los viejos Premi Neme Amigo Porque lo más arriesgado Es batallar Conmigo Es batallar Contigo Yo estoy a salvo En la ocasión Mano arriba Todo Constitución Dijiste Blay Y Blay Cazavampiro Hiciste Estrés Repetida En un patrón Mira de la calle Yo fácil Le respondo Porque sé Que hoy día Yo le gano A este tonto Yo voy a la plaza Porque en ella Vuelto El parque Está pidiendo Auxilio Y vos te estáis Haciendo el sordo Cuando vaya a bajar A la plaza Vos decís Que erís Campeón chileno El campeón chileno Es la última vez Que saliste Campeón del mundo El cáncer Aún era bueno ¡U! 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 Este es una estupidez Me habla de la ropa Este men Por eso cambiáis la ropa Ni el estilo Del año 2010 ¡U! ¡Sigue, Bla! Eso yo te digo por instinto, yo te mato en el laberinto Que yo siempre hago lo mismo Nitro no eres el indicado para decirlo Madre mía, qué minuto El jurado no se cansa de votar Dice que a mí me quieren beneficiar Si con la ayuda de ellos fuiste campeón nacional Madre mía, Blade, madre mía 7 a 5 para Blade Bueno, 8 a 6 y empate Se nivela Muy bien Blade aquí Muy bien Blade aquí Mira Nitro te veo como me he atrapado Porque el niñito ahora vos te ha ganado En serio me habla el desgradao Yo me hago un desgradao mientras le quito la vida al desgraciado ¿Cómo que no era un funeral? ¿Qué pasa? Perdón Que en realidad este está pa' la masa Nitro, mira lo que pasa A tu gente le llevo el cariño pa' la casa Vos querís ganarme Y de Bennett me hablaste Bennett se retiró hace tiempo Y sigue siendo todo lo que tú no lograste Quedar entre medio de la gente Quedar entre medio de la gente ¡Adiós! 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 Ya sé lo que estáis hablando Que te esperen Que te esperen Llevan años esperando Y se fue a la mierda Porque yo cuando rapeo Si le doy respuesta Ya sé lo que pasaba con el sonido Está pidiendo ayuda Está en la mierda Y ¿sabes por qué? Porque tú lo representas ¡Oh! Pues un poco mejor Nitro ahora Uno arriba igual Me acabo de dar cuenta Que ahora han cerrado El volumen del público Y ya no se oía nada distorsionado Pero cada vez que subían un poco El volumen del público Para que se oyeran los gritos De la gente Se distorsionaba otra vez O sea que es por el rebote Que hay en el micro del público Quiero agradecer primero A toda la gente de Constitución Porque ustedes que apañan hoy día Son los que mantienen viva La improvisación Por eso los quiero A cada uno de ustedes Y les rapeo siempre de corazón ¡Ah! Se me había olvidado Que era contra este weón ¡Oh! Ahora los mencionó Porque se siente perdiendo Pero cuando ganó con Teorema Ni los había mencionado Así que a lo que dice Nitro Ustedes tengan cuidado Se los dice el nuevo de Santiago Él no ama a su público Solo ama a sus halagos Yo no amo a sus halagos Yo he estado en las malas Y en las buenas Porque con mi gente Me he levantado Sin ningún problema Él estaba viendo mi batalla Yo no vi la tuya Porque me dio pena Tú estabas ahí así Con la libreta Viendo mis rimas Contra Teorema ¡Ay! Mis rimas contra Teorema ¿En verdad te creíste Y eres tan importante Y eras un deficiente Sé que querís tirar estilo Pero no eras potente Ahora ama a todos Los del ambiente Pero ¿Por qué vos estabas Allí escondido arriba Cuando el menor Se estaba sacando fotos Con la gente ¡Pero, pero, pero, pero! Yo después saqué ¡Hoblake, eh! ¡Hoblake ha dado una sorpresa, eh! Ahora todo aquí al frente Te lo saqué Con admiradores y admiradoras Así que yo te cumplo el sueño ¡Sácate la foto ahora! ¡Sácate la foto ahora! ¡Yo ya ni lo discuto! Una mano arriba Como el Sacher el bruto Como el Sacher el bruto El mejor de la liga Me duró solo doce minutos Solo doce minutos Tú me lo acabas de decir Como el Sacher Para que te retires Como Jack Lee Así que estés que falla En solo un canalla Permiso Perdiste la batalla Perdiste la batalla Ni tú pase lo que pase Tú ya tienes falla Porque tú podís tener Demasiadas medallas Pero con tan niño, chico Creo que te faltan agallas ¿Por qué mierda Van a faltarme agallas? Si yo estaba Cuando tú lo rapeabas Cuando lo hiciste bien Ni con fallas En los tiempos Que tú no entraba A la batalla Yo estaba en el parque Y me gané Mi primera medalla Pero es que Tira rimas las mismas Este hueón Es puro maldito Pero en serio Se cree muy bonito Ahora estoy matando A mi ídolo de chico Ahora estoy matando A su ídolo de chico Te estoy dando una paliza Como mierda Te lo explico Hermano Tus rimas ¿En dónde están? Es lo contrario Al caso de John Lennon Porque voy a matar A mi fan Vaya a matar A tu fan Eso es lo así siempre Porque sube al escenario Ellos los mienten Y a ellos los mienten Vos morís como un cobarde Pero yo vivo como un valiente Como un valiente Creo que no tuvo sentido Hablaste todo el rato Del público El público no está contido Hiciste ser populista Y está entero perdido Pero gracias, Blaze Muy bien por haber venido Que yo soy populista ¿Y quién dijo Que lo amaba a ustedes Cuando se subió A la tarima? El menor te ganó Y ahora te gana El novato de la liga Capaz de cerrar La peor semana De tu vida Pues igual réplica O nitro por un punto O réplica Constitución De una fuerte bulla O nitro por muy poquito O réplica Yo daría réplica Yo daría réplica Pero hay que ver Del señor ¿Qué queda? Hermano, repetir el agradecimiento De verdad me siento muy apoyado Me siento muy querido Siento que he conectado De pana con ustedes Y eso es lo principal Más que todos los puntos Más que todo, hermano Me llevo una experiencia culiante ¿Sí? ¿De Blade Directa, chicos? Y la voy a aprovechar Por mis hermanos Que no la han tenido Eso Es que a mí me falta Que las rimas sean Un poco más contundentes Y bueno, repetirles Que estoy agradecido Con el apaño que dieron hoy día Vamos a pelear el título Hasta el final Mientras matemáticamente Se pueda Ahí vamos a estar Hasta el último, hermano Gracias por la paña Puede ser de Blade Por poco, ¿eh? También, sí Tienes sentido Oye Vamos a ir Ordenalos Con Nuestro Se la van a dar al nitro Lo sabéis, ¿no? Ahora los voy a decir Penalizados a ustedes Muy bien Lo sabéis, ¿no? Con la penalización Muy bien No, no, no Estamos listos ¿Están listos, jurado? Muy bien Entonces, Constitución Ustedes me ayudan Con la decisión del jurado A la cuenta de Cinco 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 nitros Pues para mí una réplica Se merecía, la verdad Para mí una réplica Se merecía Y vamos con la última El menor Teo Última batalla Pero antes Vamos a soltar Una lista de agradecimientos Enormes No, mentira Quiero agradecer A todas las personas Que han estado El día de hoy En Constitución Gracias a este hermoso público Que nos ha acompañado Que se ha aportado increíble ¿Dónde está esa gente? Aplauso, aplauso, aplauso Aplauso Y vamos a llamar A la batalla Que quizás mucha gente Considere que en la estelar Eso es subjetivo Así que vamos a llamar A Teorema Versus El menor Pero que se pudra Que se pudra En la última 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 Tenemos Vale mi gente Vale mi gente La final De la semana pasada La tenemos aquí En FMS Chile Pero antes Les quiero comentar De que tenemos El random mode En mi favorito Personalmente ¿Sabes que sí? Infiltrado El infiltrado Vamos Que salga JN otra vez Un infiltrado especial ¿Cómo va a ser el infiltrado? 4x4 Triple amenaza Pueden tirarse Enche ustedes dos Pueden tirarle Que salga JN otra vez Me la pela Y es lo único que quiero Kaiser Pero Kaiser no está Está Kaiser Creo que no Recuerda que en el infiltrado El que empieza Es el infiltrado Después viene La persona Así que exactamente ¿Quién empieza? Ya va a comenzar El menor El borracho Llamamos al infiltrado Por favor Llámenlo Lo llamamos Y que el público Lo reciba aquí En sus casas Fuerte el aplauso Para Estigma Vamos Deme un segundo DJs Deme un segundo Estigma 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 ¿Cómo? No, pero No te creo Cosas de cajes Del oficio Pero había venido De infiltrado Y lo han desvelado Siempre hace lo mismo Recuerda que comienza Estigma ¿Quién sigue? No, no la venden bien Estos dos El haber infiltrado Siempre hace lo mismo Tío Lo que hubiera molado Que entrara con la capucha Y se la quitara Tío Es que la venden Muy mal Siempre Mira cómo han crecido Están grandes los niños Pero igual No me pierdo El aliño Y estos los humillos Ten cuidado Que no tiene Ni un brillo Teorema Y el menor No, la escoba Y un rastrillo La escoba Y un rastrillo Pero el rastrillo Te enseña Cuidado con el niño Porque el niño Igual te enseña Soy el niño Que te hace lenguaje De seña Yo no soy el rastrillo Yo soy la estrella Ey No es la escoba Ni tampoco el rastrillo Es con el rastrillo Yo cae Como vos patillos Como no voy a hacerte Los mejores Si le estoy ganando Dos generaciones anteriores Dos generaciones anteriores Mentira Broda No le puedes ganar A tus mentores Que tú eres El que más improvisa Mírame teorema Mi ojos se cagan De la risa Cágate de la risa Compañero Disfruta Explora Cágate de la risa Si querís Ríete ahora Habláis de las generaciones Anteriores Pero eso no es de Cora Yo genero generaciones Soy tejedora Me tiré estigmas Tírame a mí Con actitud Vos soy el infiltrado Saludos pa' YouTube Pero Teorema se va Pa' argentino Pa' Perú No está en la liga chilena El infiltrado eres tú ¡Vos soy el verdadero infiltrado! Me aburrí de estar sentado De jurado Con esto se nace Tú no fueron en el desfase Y a vos en septiembre Te doy un barra base ¡Vamos! Es verdad ¡Arriba! 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 ¡Respuestro! ¡No le encuentras! ¡Arriba! Toda la día me he cagado En el gobierno En los ministros Vos sabéis compañero Que no vengo de a poquito Soy de Cañete Y represento los filtros No soy el infiltrado Soy lo contrario Un cigarro Sin filtro ¡Ay! Sin filtro porque se infiltra A vos te gano en la escrita Y a vos te gano en el freestyle Porque en bazooka También tengo nivel Yo soy el menor Y lo que hago Lo hago bien Lo que hace Lo hace bien Por eso cada día Mejor dedícate a perder Te explico lo que acontece Cómo voy a ser bueno Si la Red Bull La ganaste después de cinco veces De cinco veces Pero yo con mi compañero Haciendo negocio Haciendo money continuo Yo veo a todos tus homies antiguos Habláis de barra base Porque tus frases Son las de un cómic antiguo La verdad que la gané Después de cinco veces Vos la ganaste una Pero fue en el 2013 Cómo no le voy a responder Si soy el jefe Tú ganaste la Red Bull Yo Red Bull y FBS Le cerraron fuerte El menor El menor El menor El menor El menor Y Teorema 6 Ahí ven la escrita A fin de mes Y ahora Por favor Bastante mejor el menor Que Teo aquí El menor El menor El menor El menor El menor El menor Termina Teorema Raúl de ataque Totalmente libre Vamos, vamos, vamos Y tengo recuerdos Con esa pista ¿Qué pasa? Bueno, yo quiero Escucha La primera Se baila Como dice Mira, Teo Mira, Teo ¡Dale! ¡Dale! ¡Y se lo damos en 10, 2, 1! ¡Dale! porque la resulta y ahora la copa se fue para el norte ah normal que en la batalla yo diré de la posta hermano que nunca me escriba y de prime el menor no está en su prime pero esta es mi materia prima de prime normal que no me exprima y que de la batalla lo suprima yo soy el mejor y ganarle al menor es otro día en la oficina es la retina pero te retiraste y yo no me retiré vos te ascendiste y yo descendí vos ascendiste y yo ascendí vos ascendiste y yo ascendí vos ascendiste y yo ascendí vos descendiste y yo ascendí ahora viene de ser el mejor menor hermanito que pretendí no te perdí ninguna pero yo soy como la luna roja o como Gojan cuando se enoja mi paradoja es una cuerda floja ojalá que algún día me gane espero que tu fanes después se enojan hablan en los comentarios hablando de que en escenario el menor cojea coja todas sus patas coja que todas sus patas violeta parra no vos seríais como sebastián piñera o roberto mata o como el hermano de piñera o como el agua que se cae pero el menor en esta botella se cae cuando se distrae el teo te trae la parafrasis mi letra son un extasi te vayas en el taxi después pa tu casa con esta raza que vayas en el taxi habláis de que a mí me ganaste quizás yo pierdo alguna pero los días que estoy concentrado todos saben que no pierdo ninguna 8 a 6 para el menor y se pone 4 por delante teo hoy ha venido muy chill no está yendo a quitarle los puntos está yendo teo muy chill muy de buen rollo yo voy para arriba así como coquete el menor es de coquimbo teorema es de cañete yo era el mejor del mundo pero nada en los carretes violeta parra mi parra está en volver a los 17 estoy volviendo a los 17 o los 18 pero soy la proyección de tu ojo hermano yo no te hago infección en el ojo pero te estaciono y te condiciono como en estación mapollo yo soy otro chavo del 8 contra un kiko y te gano en el kickback detrás de Juan soy la oscuridad del yin yang el mundo blanco pero vos soy un banco y el teo sin filtra como anónimo soy un anónimo del freestyle yo no me es más caro ni tampoco masco vengo como si fuese un Mazda o un Ford Mustang te gusta lo que hago porque soy de los pocos magos que quedan y como tú lo dijiste la otra cara de la moneda ahora sálvese quien pueda porque llega el teo el motherfucking micro se está puesto que es los rapeos hermano yo sé que vos estáis respetándome decís que no soy el mejor te tengo en éxtasis escuchándome me quedan pies y mi hermano me dice que sí vos soy el mejor quizá haría el mejor aquí pero haría el mejor porque tuviste demasiado tiempo pero en mi cráneo hay demasiados años de entrenamiento entrenamiento entonces ponele todavía más duro enterraste años yo solo entrené uno volver a los 17 lo mío es mucho más puro te quedaste en el pasado debes volver al futuro el menor es el mayor de tu problema ya que todos me tiran esa en esa escena eres como Anonymous es lo que dice el teorema ya le gané al Hawker soy el hacker hackeo el sistema que hackeo pero luego te craqueo soy un crack creo es que así la veo así fácil la veo y te gano de cualquier formateo y el formato te lo formateo ¡ahhh! vos sabís que ha citado lo que hice a él le celebran lo que dicen porque él entiende yo hago que piensen lo que te improvise y sé que en sus materias grises se materialicen ¡ahhh! así lo hago vos sabís que sí siempre me has dicho que tengo talento en el free y yo te lo reconozco tan bien como en sí pero era ahí el mejor hasta que yo aparecí ¡ahhh! en la última de tu vida y ahora te deseo las bendiciones en Argentina lo siento vos vaya a ponerle porque soy mi bro representa esa bandera porque esta ya te besó ¡Bien! se lo ha merendado con patatas ¡un aplauso por estos dos se lo ha merendado con patatas ¡más fuerte! igual va a siete arriba en la batalla ¡fácil! fácil siete arriba en la batalla ¡eh! ¡pia! no me lo esperaba esto ¡eh! ¡ah! o sea paliza antológica ¡eh! round de locos parto usted a capela termina teorema cuando quiera nomás como ya te gané el otro round ahora me dedico a dar las gracias gracias a la gente gracias a ti gracias por tu gracia y gracias hasta por mis desgracias ¡oh! Dios porque lo que un día me hundió me transformó en un dios para después tirar para arriba viste violeta para las democracias a la vida ¡oh! ¡Dios santo! pero orís como la democracia porque tu rima está extinguida esa mierda es pura ignorancia puras letras consecutivas hermanito no demos gracia no te voy a dar desgracias seguidas pero no te doy gracias ya quería una falacia viva ¡uh! una falacia yo creo que con vos no me junto más yo no soy una falacia Eduardo Vargas Turbo Man ¡oh! y no tengo la cara de Pitbull pero tú estás ahí en los pits y yo estoy en los bulls porque vos estás ahí en la red y yo te gané en la red bull ¡oh! hermano que pare el menor un poco bro malvaridad pero esos son puntos añejos y yo he tenido batallas con campeones del mundo parejo habláis del punto pero estáis ocultos por eso de tu punto me alejo Eduardo Vargas Turbo Man y yo hasta con Turbo Manejo ¡eh! con Turbo Manejo te quedas y dosis esto es difícil como hacer el Tamagotchi esto escucha añejo porque escucha añejo el Broco y hoy día te gana el Broca Koshi hoy día me gana el Broca Koshi pero andáis meo cochino y andáis como con mi dosis yo soy el éxtasis de tu dosis hermano tu rima no está perfumada y te pego mal la última fuma de Rossi ¡eh! del Rossi no la lluvia que rocío ¡eh! así es como lo hago estoy agradecido de este desafío yo no ando con chino ando fumando con chino me dicen el Chino Río me dicen el Chino Río Rosin espero que Rossi mi talento y que te destrozis en este evento que fume y Rossi en este momento porque estáima de sabrío que a Rossi me acompaña a mí ¡eh! acompañamiento de la tiro porque sí le doy el corte chile esto soy Wolverine que Rossi yo soy como Rossi contra Tony pero ahora ya te gano me dicen el Tote King ¡eh! eres el King o el King del Tote Tote King yo soy el King o sea un Tote ¡ah! Dios que no se note que aprendiste gracias a mí porque yo hago que en el frito tus neuronas exploten ¡ay! o así que mis neuronas exploten ¡dale! yo te hago que las tuyas se desordenen y choquen ¡ah! ya te lo dije ahora yo te gano el toque ya no fuiste a la bazooka y es que te gané de toques de toque pero anda de toque de toqueando de toque pero el micrófono lo está toqueteando y habla de mitrosi y del choque de nene y teo es como dos trenes chocando ¡vale! trenes chocando esta te salió mal yo rapeaba en la Ferro en Coquimbo en la Regional ¡sí! no me respondiste la del toque y eso que vos soy un toque y la otra te la gano en el Caupolicán ¡ah! la otra me la gano en el Caupolicano en el Cerro en mi barrio para en la batalla ya me siento como un perro sicario el tren arriba del niño en medio del perro ¡vira Dios! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dejen para la Superliga! ¡Por favor! ¡Dejen para la Superliga! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo rapea! ¡Qué barbaridad! ¡Dios santo! ¡Qué barbaridad! ¡Límpialo a ellos que dejaron pataquí ¡Aplausos para los dos! ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Fuéntenle a plausos ¡Aplausos y caballeros! ¡Antes de ir! ¡Salvaje! ¡Eh! La última decisión del día salvaje ¿Eh? La última decisión del show ¿Pero que todo unas palabras quieren decir algo? ¿Ustedes? Eh... No, bueno yo como siempre siempre le agradezco a la gente ya les dije recién les vuelvo a agradecer vale a todos los que vinieron y nada gracias mis hermanos de oreja por la batalla la gente decía que estaban quemando la batalla pero nosotros siempre damos batallones así que no sé qué tanto se quema ¡Jejeje! ¡Una tapa ahí! ¡Para la superliga! 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 Si le has pegado una meada ¡Ah, Teo está rayado, eh! Se ha visto fuera, eh Teo está rayaete, eh Está rayaete, eh Teo 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 Jurados Venga nomás Jurados Venga nomás Gente, vamos a sacar la fotito final para que se suba a la red ahí de frente Venga nomás Eh Se quedan ahí abajo Te van a levantar la mano ahí cuando saquemos la foto Venga nomás Jurados Necesito que toda la gente se quede por favor, obviamente la manito de arriba Venga nomás Venga nomás Sí, venga nomás Pepe también sale tú Lo que está pasando ahora, tío ¿Por qué no dan el veredicto? ¿Por qué se ponen a hacer la foto ahora? No entiendo nada Está rayao, eh Teo Está enfadado, eh Ah bueno Para que no se vaya el público Vale, vale, vale Este momento, tío Ya Por la mano arriba Uno Dos Tres Diga un Jack Daniel Whisky Whisky Una fotita Una fotito ¿Para dan el veredicto? No El momento en que solicitamos una colaboración No, mentira No Oye Bien el evento por eso de tiempo, eh Hoy lo han hecho mucho más rápido, la verdad Mucho más rápido Tres horas es bien No es ningún drama Con confianza, camarita Venga Y sobre todo que los saltos entre batalla y batalla son pim pam Eso me mola mucho, tío Hoy bastante bien el evento a nivel de ritmo y todo, eh Muy disfrutable A todos los que se quedaron hasta tarde y viendo la FMS Chile Oye Antes de despedirnos Les recuerdo De que se vienen cositas en octubre Nada más Cositas en octubre Nada más No podemos decir nada más No podemos decir nada más Pero guarden octubre Exactamente Sí Pepe, por favor Hámen los honores A no faltan los jurados Ahí están llegando los jurados Tomen posiciones No, yo no, yo no, chicos A mí no se me saluda Y yo no la estoy viendo ¿Se dividiría la Constitución o no? ¿Sí o no? ¿Lo pasaron bien, sí o no? ¡Fuerte ruido, Constitución! Vamos, que sale Muy bien Ya estamos Ordena a los Aikayú Jurado La última decisión de la noche Música de detención Y Constitución me ayuda Desde Cinco El menor El menor Nos vemos Recuerden, nos vemos Spoiler alert, octubre Se quiere ir Teo, eh Chau, chau, chau Miradlo ahora porque nos vamos con la entrevista de Mario Ortega Chau, 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 chau Muy buena jornada, la verdad De ritmo, de entretenimiento Es verdad que la segunda parte ha sido un poco peor que la primera Y eso ha sido un poco putada Porque veníamos muy bien Y se ha aflojado un poquillo Al final Pero diré una cosa Y puede molestar Lo que voy a decir Pero Raxo y Anubis Están carreando La liga junto a evidentemente Peña como el menor, Nitro, tal que ya se preveía Pero Raxo y Anubis Son de los que están carreando la liga fuerte De verdad De verdad lo digo, tío En las dos jornadas Sus batallas han sido súper divertidas Y 9-9 también me flipa Evidentemente Evidentemente que rapea de locos Pero Bueno chicos, pues nada Nos vemos mañana si veo Colombia No sé, creo que es a las 2 de la madrugada Poco risky verla a las 2 de la madrugada Porque acabará a las 5 o 5 y media Tengo mis dudas, tío No sé si la veré mañana o no Tengo que pensarlo, tío Si verla mañana o verla el lunes Es que es a las 2 de la madrugada o no Va a durar 50 horas La primera jornada No sé Quiero verla Si yo querer quiero Pero Me entendéis, ¿no? Es complicado Bueno, es verdad que puedo ver la NFL Y así tal como acaba la NFL Me pongo con eso En verdad No está mal eso Vale, chicos, va Me voy a dormir Que mañana tengo cosas que hacer Mañana igual nos vemos con Colombia Lo pensaré Un besito Y hasta la próxima Os quiero mucho Os quiero mucho Os quiero mucho Hasta la próxima Papucho